una adolescente desapareció después de haber ido una tarde a montar a caballo unas partículas minúsculas de metal, madera y pintura verde desgastada por el tiempo revelaron el camino de la chica la noche en que desapareció y también pintaron un retrato de la persona con la que estuvo entre las clases, los deportes, un trabajo de media jornada y los deberes Tracy Parker de 16 años tenía muy poco tiempo libre y ese poco tiempo lo dedicaba íntegramente a su primer y verdadero amor montar a caballo nosotras habíamos montado a caballo toda la vida el primer pony que tuvimos lo trajo mi padre a casa cuando yo tenía 4 años los caballos y los animales formaban parte de nuestra vida Wayne y Sharon Fry, vecinos de Tracy, le dejaban montar sus caballos y ella a cambio limpiaba los establos pero Tracy desapareció después de una de esas visitas y nadie volvió a verla mi madre sabía que Tracy iba a ir a montar y esperaba que después fuera a casa y obviamente el primer sitio al que llamó para preguntar si habían visto a Tracy fue la residencia de los Fry los Fry dijeron a los padres de Tracy que esa noche habían salido a cenar y cuando volvieron a casa, Tracy ya no estaba allí pero vieron que el caballo favorito de Tracy estaba asudado lo que indicaba que lo habían montado y el equipo de montar había sido usado y guardado todo parecía estar en orden en su casa y mi madre siguió haciendo llamadas a partir de ese punto los padres de Tracy llamaron a la policía para denunciar su desaparición cuando una adolescente no regresa a casa y lleva menos de 24 horas desaparecida y no hay ninguna otra prueba que indique otra cosa la respuesta normal es considerarlo una fuga premeditada y empezar la investigación de ese modo amigos, vecinos, policía y voluntarios registraron toda la zona en busca de algún rastro de ella pero no encontraron nada cinco días más tarde los equipos de búsqueda encontraron ropa de Tracy en el bosque a unos tres kilómetros de su casa toda la ropa estaba arrugada y apretada junta y había sido arrojada entre los matorrales desde el camino la ropa estaba en muy mal estado cuando la encontraron había mucha sangre y el hecho de que estuviera casi toda su ropa hizo que a todos nos diera un vuelco el corazón y creo que causó una sensación terrible a toda la familia fue un día muy difícil cerca de allí los equipos de búsqueda encontraron una toalla roja y una manta naranja ambas empapadas en sangre como aquello ocurrió antes de que se extendiera el uso de las pruebas de ADN la serología identificó la sangre como del tipo cero el mismo tipo que el de Tracy la casa de los Fry era el último lugar donde se podía situar a Tracy y por eso la policía registró la casa y los establos e hizo un descubrimiento sorprendente encontré manchas de sangre en la puerta del sótano y eso me pareció muy sospechoso estaba claro que aquello era una salpicadura de sangre no era una mancha de roce ni una gota había sido arrojada allí por algún tipo de fuerza cuando los interrogaron los Fry dijeron que la sangre era el resultado de un accidente una explicación que a la policía le pareció demasiado conveniente hablé de ello con Wayne Fry le pregunté si se había herido en alguna parte y me dijo que tenía una herida en el pulgar la casa de los Fry empezaba a parecer la escena de un crimen aunque la familia de Tracy mantenía todavía la esperanza de que pudiera estar vida por favor, tráiganla a casa es lo único que pido Tracy Parker, de 16 años había ido a montar a caballo a casa de sus vecinos justo antes de desaparecer misteriosamente a pocos kilómetros de distancia encontraron su ropa y una manta ensangrentadas el hallazgo de la ropa puso las cosas en una perspectiva que no queríamos tener que afrontar la toalla roja encontrada junto a la ropa de Tracy resultó aún más reveladora la policía descubrió que la toalla pertenecía a los Fry los vecinos de Tracy la habían utilizado para tapar la ventana del garaje parecían personas muy poco motivadas algo quemadas y los consideraba gente rara no parecían especialmente peligrosos ni yo creía que hubiera ninguna razón para tenerles miedo la residencia de los Fry se colocó en primer lugar en mi lista de prioridades como escena potencial de un crimen algo que también resultó sospechoso fue que los investigadores encontraron sangre en la puerta del sótano de la casa de los Fry desde luego en ese momento sospechábamos que habíamos encontrado el último lugar donde había estado Tracy pero un test de anticuerpos supuso un serio contratiempo para los investigadores al revelar que la sangre era de uno de los perros de los Fry tenían dos perros bastante grandes uno de ellos tenía una herida en la punta del rabo era posible que la sangre de la puerta hubiera salido del rabo del perro no obstante la policía siguió concentrándose en Wayne y Sharon Fry ellos decían que la noche de la desaparición de Tracy habían ido a cenar con amigos pero una revisión de sus archivos telefónicos indicó que alguien había usado el teléfono de la casa a las 7.44 de la tarde Brian Lord el encargado del mantenimiento en casa de los Fry llamó a su novia para decirle que iba a llegar tarde Brian Lord y su novia acababan de tener un hijo tenían una reunión familiar era su primera cena con gente y a él lo esperaban en casa Tracy Parker llamó por teléfono desde la casa 15 minutos más tarde a una de sus amigas sabemos que Tracy llamó a una amiga suya sobre las 8 la amiga no podía hablar y Tracy le dijo vale, llámame luego durante el interrogatorio Brian Lord dijo que no había visto a Tracy Parker aquella noche afirmó que había salido de casa de los Fry poco después de llamar a su novia mi hermana me había dicho sabes, ese chico que trabaja en la casa donde voy a montar a caballo dice que eres muy guapa también me dijo que ella no se relacionaba mucho con él pero que la había llevado a su casa una vez y era simpático los técnicos del laboratorio forense encontraron pruebas muy poco corrientes en la ropa ensangrentada de Tracy trozos minúsculos de metal cuando examinamos esas virutas metálicas vimos que tenían marcas de herramienta y que tenían las formas enrolladas características de los tornos de metal no de otras herramientas parecían virutas de un torno para metal una máquina que raya y corta el metal los investigadores emplearon un espectroscopio fluorescente de rayos X para determinar la composición química de esas virutas estaban formadas principalmente de aluminio pero había también presentes un gran número de otros elementos o sea que eran aleaciones de aluminio el metal no es un artículo que se encuentre normalmente en la ropa sería algo muy raro no todo el mundo va por ahí con virutas de aluminio en la ropa pero los investigadores no pudieron encontrar virutas de aluminio semejantes en ningún lugar de la casa de los Fry ni en los establos ni en ninguna otra parte de su propiedad mientras proseguía la investigación un equipo de búsqueda hizo el descubrimiento que todo el mundo temía un mes después de la desaparición de Tracy encontraron su cuerpo semidesnudo en un campo a menos de 5 kilómetros de su casa yo tengo la sensación de que mi infancia terminó el día que murió Tracy de pronto tuve que convertirme en adulta y tenía problemas responsabilidades y cosas que conlleva el formar parte de algo así y sí creo que en cierto sentido perdí mi infancia la autopsia mostró que la causa de la muerte había sido un golpe seco en la cabeza al parecer la habían asesinado alrededor del momento de su desaparición la autopsia descubrió también pruebas de que había sido violada en el cuerpo de Tracy los investigadores encontraron las mismas partículas metálicas de aluminio junto con partículas de madera y de pintura verde muy vieja y desgastada desde ese momento los agentes de la ley empezaron a buscar una obra o un taller que explicara de dónde podían proceder todas aquellas partículas de dónde habían salido las virutas de madera y las de metal y se dedicaron a buscar alguna relación con un taller o una zona en construcción que lo explicara los investigadores sabían que si encontraban la fuente de la pintura verde y de las virutas de aluminio encontrarían al asesino de la adolescente Tracy Parker los archivos indicaban que Tracy Parker había usado el teléfono de los vecinos para llamar a una amiga sobre las 8 de la tarde del día en que desapareció Brian Lord el encargado de la casa había utilizado el mismo teléfono para llamar a su novia 15 minutos antes aunque afirmaba no haber visto a Tracy esa noche Lord dijo que había pasado por el taller de su hermano de camino a su casa la policía registró el taller pero no encontraron nada sospechoso en un principio no vimos nada daba la impresión de que en el taller no había pasado nada Brian Lord permitió que la policía registrara su camioneta y examinara la ropa que decía que había llevado la noche de la desaparición de Tracy los investigadores no encontraron ninguna prueba forense pero unos vecinos dijeron a la policía que aquella noche habían visto a Lord lavar su camioneta con una manguera teníamos testigos que decían que lo habían visto limpiando su camioneta y era muy raro que hiciera eso estaba lavando la camioneta sin camisa con una temperatura de 14 grados ese tipo de comportamiento resultaba difícil de explicar naturalmente los investigadores encontraron eso sospechoso y decidieron examinar más detenidamente el interior del taller de su hermano el suelo parecía muy limpio y daba la impresión de que lo hubieran cubierto con algún tipo de aceite para descubrir lo que había debajo los analistas rociaron el suelo con un reactivo llamado verde leucomalaquita que reacciona con la proteína de la sangre humana pocos segundos después de rociarlo se iluminaron amplias zonas eso nos indicó que había bastante sangre que no se veía a simple vista yo me sentí abrumado cuando el abogado de Brian Lord vio aquella mancha de sangre insinuó que la sangre era de la perra de Brian cuando estaba en celo le dije en ese caso busquemos a la perra me preguntaron que quería decir con eso quiero decir que por aquí tiene que haber una perra muerta miren lo grande que es esa mancha análisis serológicos mostraron que la sangre era humana y del mismo tipo sanguíneo que la de Tracy Parker el análisis de la sangre en el laboratorio criminológico reveló que era del tipo cero con una enzima determinada que solo aparece en aproximadamente el 4% de la población y resultó que la sangre de Tracy Parker era idéntica en el tipo y en esa enzima a continuación los analistas recogieron todo lo que pudieron encontrar en el taller partículas de pintura virutas de metal de madera polvo tierra y enviaron todo al laboratorio forense en la historia de nuestro laboratorio que lleva abierto desde los años 70 ese fue el caso más grande en lo que se refiere al volumen de pruebas que nos enviaron entre los miles de restos de pruebas los investigadores identificaron virutas de madera y fragmentos de pintura pero las virutas de madera eran tan pequeñas que resultaba imposible saber si se correspondían con las encontradas en el cuerpo de Tracy los trozos de pintura blanca eran difíciles de identificar pero los verdes eran más fáciles la pintura de color tiene variables como pigmentos de color agentes aglutinantes y materiales con base orgánica que pueden ser únicos nunca en mi vida he visto una pintura verde que hubiera podido corresponderse con esa estaba estropeada por el tiempo era muy vieja y se notaba y yo nunca he visto una pintura así ni antes ni después las partículas de pintura verde fueron sometidas a análisis de microscopio infrarrojos y elementales el resultado fue sorprendente los trocitos de pintura verde encontrados en el cuerpo de Tracy eran idénticos a la pintura de un trozo de valla vieja hallada en el taller de Lord eran parecidas en color textura estructura de capas grado de desgaste composición química composición de elementos menores etc la policía revisó los archivos de trabajo de Brian Lord y descubrió que Lord había desmontado esa vieja valla verde unas semanas antes de la desaparición de Tracy y se había llevado los trozos de la valla en su furgoneta para mí el trozo de pintura verde fue la prueba más reveladora que apuntaba a Brian Keith Lord finalmente los investigadores analizaron los fragmentos metálicos del taller de Lord con espectroscopio fluorescente de rayos X eran idénticos en composición tamaño y forma a los encontrados en el cuerpo de Tracy en su ropa y en la manta naranja y un pelo humano aislado hallado en la manta naranja era parecido microscópicamente al pelo de Brian Lord creo que Brian Keith Lord era una persona colérica y no sé por qué una persona colérica y cruel la policía no encontró pruebas de que Wayne y Sharon Fry hubieran tenido algo que ver con el asesinato de Tracy Parker Brian Lord fue detenido e insistió en su inocencia pero una investigación reveló que tenía un pasado violento del que había salido prácticamente impune las pruebas forenses vinculaban a Brian Lord un hombre de 25 años con el asesinato de Tracy Parker cuando la policía investigó el pasado de Lord descubrió algo espantoso Lord había sido declarado culpable de asesinato en una ocasión anterior de niño cuando sólo tenía creo que 13 años fue a casa de uno de sus amigos disparó a la madre de su amigo en la espalda mientras ella tendía la ropa en la cuerda no hubo motivación la mató sin más por aquel crimen Lord sólo cumplió seis meses de condena en un correccional y después quedó en libertad cuando nos enteramos de que Brian Lord había matado antes creo que nuestra familia se sintió engañada sentíamos que el sistema no había hecho su trabajo ¿cómo era posible que alguien hubiera pagado con tan poco tiempo un crimen tan atroz? los fiscales creen que Brian Lord le había echado el ojo a Tracy Parker hacía tiempo trabajaba a menudo en casa de los Fry como hombre para todo cuando Tracy iba allí a cuidar de los caballos la noche del asesinato los Fry habían salido a cenar por lo que Tracy y Lord se quedaron solos los archivos telefónicos muestran que Lord llamó a su novia a las 7.44 para decirle que iba a llegar tarde esa llamada terminó sólo ocho minutos antes de que Tracy llamara a su amiga desde el mismo teléfono creemos que se vieron por lo menos en la zona de la cocina donde se hicieron esas llamadas nadie volvió a ver a Tracy después de eso con un objeto romo y la asaltó sexualmente en la ropa de Tracy se pegaron fragmentos de madera pintura y metal que había en el suelo las partículas de pintura verde desgastada se pegaron en la ropa y en la manta de la camioneta de Lord en la manta cayó también un pelo de Lord cuando Lord dejó el cuerpo de Tracy su ropa y la manta naranja en lugares distintos volvió de nuevo al taller lavó la parte de atrás de su camioneta con una manguera barrió y fregó el suelo y le echó aceite de motor para cubrir la sangre que habían absorbido los poros del cemento pero la operación no le salió bien las pruebas eran muy numerosas y la capacidad analítica de los investigadores era muy grande fue muy complicado tardaron mucho tiempo en analizar cada trocito de prueba y seguirle el rastro hasta donde la habían encontrado y descubrir cómo se vinculaba con los demás trozos encontrados en distintos lugares uno se pregunta qué se proponía aquel hombre varias veces cuando íbamos al tribunal hizo comentarios cuando pasábamos y le decía a mi padre oye si salgo alguna vez puede que tu otra hija sea la siguiente cosas horribles que te provocan muchas pesadillas y yo pensaba ahora no tengo que preocuparme de él quizá en algún momento del futuro sí pero ahora sé dónde está Brian Lord fue juzgado declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte unos años más tarde un tribunal revocó el veredicto de culpabilidad de Lord después de una apelación en 1999 fue juzgado y declarado culpable de nuevo y esa vez fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional creo que se ha vuelto tan rutinario revocar casos de asesinato con pena capital que resulta insultante pero no es ninguna sorpresa creo que fue después de la apelación del primer juicio creo que fue la corte suprema de nuestro estado la que dijo que este era el caso con pruebas circunstanciales más complejo que se había juzgado nunca en el estado y estoy dispuesta a apostar a que es cierto no sé si se habría resuelto el caso de no ser por las pruebas forenses las pruebas forenses fueron las que unieron las distintas escenas entre sí y las que apuntaron directamente a Brian Keith Lord Scott Dunn se presentó en la fiesta de un amigo acompañado de una chica a quien acababa de conocer alguien a quien sus amigos no habían visto nunca Scott era un conquistador y aunque no era inusual que estuviera saliendo con varias mujeres a la vez su pareja de aquella noche sorprendió a todos hola a todo el mundo tío os presento a mi nueva chica que buena está en un momento determinado de la fiesta Scott se sintió mal tanto que no pudo conducir de vuelta a casa a los pocos días Scott Dunn desapareció y nunca se le volvió a ver Scott Dunn de 24 años era un joven muy alegre que disfrutaba que disfrutaba de la vida al máximo Scott vivía en Lubbock Texas donde se había instalado después de haber servido en el ejército de Estados Unidos trabajaba en MGM Electronics haciendo algo que le encantaba instalar equipos de música de encargo en automóviles Joe Menaldi era su supervisor era muy rápido en su trabajo en este oficio en otras palabras un instalador puede hacerte ganar mucho dinero además era un chico alegre y simpático hola soy Scott Scott también apareció en la televisión local haciendo un anuncio para su empresa era increíble trabajar con él siempre estaba de buen humor trabajaba muy bien y era un tío muy divertido la última vez que sus amigos vieron a Scott fue el 13 de mayo de 1991 en una fiesta después del trabajo Scott era muy bromista y decidió aportar algo de emoción a la fiesta su pareja de aquella noche no era una mujer era un hombre un travestí antes de acabar la fiesta los amigos de Scott se dieron cuenta y no les hizo ninguna gracia más tarde todavía en la fiesta Scott se sintió mal tan mal que no pudo conducir de vuelta a casa y se quedó a dormir en el sofá al día siguiente la chica con la que vivía Lisa Hamilton fue a recogerle estaba fatal apenas podía andar era evidente que había estado tumbado todo el día no se había duchado estaba sucio como desaliñado no fue capaz de vestirse solo después de pasar el día entero en la cama Scott le dijo a Lisa que ya se sentía en condiciones de volver a casa aquella mañana me desperté él estaba conmigo en la cama y le pregunté que cómo se sentía le pregunté si quería que le llevara al trabajo porque no tenía su coche allí me dijo que no que su amigo iba a ir a buscarle y me pidió que le llevase un vaso de agua y un analgésico y lo hice se lo llevé y me marché cuando volví a casa ya no estaba cuando el amigo de Scott llegó al apartamento para recogerle nadie contestó al timbre le llamamos muchas veces y nadie contestaba y nunca volvimos a saber de él dos días después Lisa llamó al padre de Scott en Pensilvania para ver si tenía noticias de Scott era una voz de mujer y va y me dice no sé si estoy hablando con quien estoy hablando pero entiendo que usted es el padre de Scott porque he visto su número de teléfono en la factura yo le dije así es soy el padre de Scott pero quien es usted y me dijo llevo un par de meses viviendo con Scott ya llevamos algún tiempo juntos y yo le dije pues la verdad es que no sé quien es usted Lisa le dijo al señor Dunn que aunque Scott había desaparecido su bien más preciado un coche deportivo amarillo seguía estando allí si se hubiera marchado no habría dejado el coche yo creo que eso era lo más preocupante en aquel momento no sólo que hubiera dejado sus llaves su cartera su coche y sus herramientas en el trabajo era como si se hubiera esfumado policía de Lubbock Jim Dunn presentó una denuncia por la desaparición de su hijo en el departamento de policía de Lubbock que llevaba puesto la última vez que le vio la policía se preguntaba si la vida privada de Scott Dunn podría darles alguna pista sobre su desaparición cuando Scott Dunn desapareció de Lubbock, Texas sin dejar rastro sus amigos dijeron a la policía que eso no era propio de él lo normal era que Scott nos hubiera llamado y hubiera dicho hola chicos estoy aquí en México en una super fiesta o algo así la chica que convivía con Scott Lisa Hamilton contó a la policía que cuando volvió a casa del trabajo Scott ya no estaba también dijo que faltaba un gran trozo de moqueta debajo del sofá cuando la policía registró el dormitorio descubrieron que allí habían quitado un trozo de moqueta y lo habían sustituido por el de debajo del sofá en los bordes había unas manchas rojizas las manchas que había en el borde de ese trozo de moqueta eran muy evidentes para cualquiera que llevase algún tiempo haciendo este trabajo eran de sangre cuando levantaron el trozo de moqueta la policía observó que estaba pegado con cinta adhesiva en el salvamoquetas encontraron otra mancha grande que parecía ser de sangre había un agujero en el salvamoquetas por el que se había filtrado la sangre hasta el suelo de cemento que había debajo en las paredes y el techo la policía encontró gotas de sangre lo cual indicaba que había habido algún tipo de violencia en la habitación en el pomo de la puerta había restos de sangre el test de Octor Loni reveló que era sangre humana y parecía como si alguien la hubiera intentado limpiar para averiguarlo los investigadores utilizaron un compuesto químico llamado luminol que detecta zonas en las que se haya limpiado sangre con agua y detergente el luminol desveló una escena de terrible violencia se veía perfectamente se veía donde había habido sangre y mi primera reacción fue pensar que algo había sucedido en aquel apartamento fue asombroso era evidente que alguien había intentado limpiarlo todo y que lo había hecho bastante bien la única forma de determinar si la sangre pertenecía a Scott Dunn era analizar los perfiles de ADN de sus padres cada individuo tiene una mitad de ADN de su madre y otra mitad de su padre la sangre encontrada en el apartamento contenía un marcador genético de la madre de Scott y otro marcador genético del padre la posibilidad de que la sangre pudiera pertenecer a otra persona que no fuera Scott era de una entre un millón aunque al padre de Scott Jim Dunn le horrorizó la noticia no se sorprendió demasiado yo presentía que estaba muerto estaba convencido de que estaba muerto sin embargo aquel fue probablemente el día más largo de mi vida fue la cosa más terrible que me haya ocurrido jamás pero quien podía querer matar a Scott Dunn y por qué Dunn había sido detenido en el pasado y había sido condenado por estar en posesión de cocaína pero la teoría de que su muerte estaba relacionada con la droga no cuadraba con el escenario del crimen si hubieran sido narcotraficantes le habrían dejado allí muerto para que todo el mundo lo viera y nadie volviera a intentar engañarles pero en este caso lo habían limpiado todo y la única razón para hacerlo era intentar ocultarlo la policía también descubrió que Scott Dunn llevaba una vida secreta a pesar de estar viviendo con Lisa Hamilton seguía saliendo con otras muchas mujeres parecía gustarle mucho la juerga y tenía unas cuantas novias más que unas cuantas algunos de sus compañeros de trabajo les asombraba la cantidad de chicas con las que salía a la vez sin que ellas se conocieran entre sí era un vicioso no paraba de ligar en mi opinión utilizaba a las mujeres para lo que le convenía de hecho estuvo a punto de casarse con una joven cuando aún seguía viviendo con Lisa Hamilton Lisa Hamilton descubrió lo del compromiso de Scott tan solo un mes antes ¿quién es? ¿su prometida? sí le diré que ha llamado yo creo que fue a raíz de esa llamada cuando Lisa se dio cuenta de que Scott la había engañado Lisa era una manipuladora y cuando se percató de que en este caso ella no era la que manipulaba sino la manipulada se puso furiosa pero era eso motivo suficiente para que Lisa Hamilton asesinara a Scott Dunn y si así fuera ¿dónde estaba el cadáver? Lisa Hamilton continuó llamando a Jim Dunn desde Texas manteniéndole informado de la investigación de la desaparición de Scott pero pidió algo a cambio quería el deportivo amarillo de Scott Jim Dunn grabó las conversaciones telefónicas bueno parece que quieres el coche y te he prometido que te lo daré cuando se acabe todo esto pero te noto muy impaciente en realidad no lo necesito es un capricho que tengo lo único que quiero es su coche eso es lo único que he querido desde el principio y es lo único que quiero ahora al investigar su pasado la policía de Lubbock descubrió que Lisa Hamilton había sido detenida en México por desfalco pero si Lisa estaba implicada en la desaparición de Scott ¿por qué había ayudado a la policía informándoles del trozo de moqueta que faltaba en el apartamento? Lisa le dijo al padre de Scott que creía que un hombre llamado Tim Smith tenía algo que ver con la desaparición de Scott sí le tengo miedo me aterra ¿y crees que lo hizo él? sí estoy convencida de que él tuvo algo que ver Lisa admitió que estuvo saliendo con Tim Smith cuando vivía con Scott Tim Smith vivía en un apartamento cercano al de Lisha había sido educado en un ambiente muy estricto y muy religioso en mi opinión ese fue el primer contacto que había tenido con una mujer de mundo y se enamoró de ella por lo que le hacía sentir y simplemente perdió la cabeza por ella la policía descubrió que Smith no se había presentado al trabajo el día de la desaparición de Scott Dan Tim Smith sí policía de Lubbock cuando la policía fue al apartamento de Tim Smith a hacerle algunas preguntas observaron que estaba haciendo las maletas estamos investigando la desaparición de Scott Dan pues encantado de ayudarles le importa que echemos un vistazo no adelante cuando entraron de nuevo en el cuarto de estar se fijaron en que algo que habían visto antes en la estantería ya no estaba allí ¿dónde está la cinta adhesiva? ¿qué cinta? la cinta adhesiva que estaba en la estantería no sé de qué me habla pero detrás de unos libros en otra balda encontraron lo que estaban buscando la cinta adhesiva que habían visto unos minutos antes fue un golpe de suerte pero también un buen trabajo de investigación lo normal habría sido que no nos hubiéramos fijado para nada en el rollo de cinta adhesiva la cinta adhesiva fue enviada al laboratorio forense para analizarla la cinta hallada en el apartamento de Tim era muy similar a la que había en la moqueta del apartamento de Dan las muestras se analizaron con una espectrofotometría en la que la luz infrarroja pasa a través de la cinta adhesiva y un detector determina la longitud de onda de la luz que se absorbe con distintas longitudes de onda los resultados se imprimen en un gráfico en el caso de Roger Scott Dan desmontamos la cinta adhesiva en sus componentes las fibras que recorren la cinta el reverso de la cinta y el adhesivo de la cinta como pueden ver el espectro de infrarrojos del rollo de cinta adhesiva encontrado en la casa del sospechoso y el de la cinta encontrada en la escena del crimen coinciden en el componente de la fibra el componente del reverso y el componente del adhesivo y en el rollo de cinta se encontraron más pistas a un lado del rollo había fibras de nylon verde con forma de trébol o triangular eran del mismo tamaño y forma estaban hechas de los mismos polímeros y teñidas del mismo color que la alfombra del dormitorio de Scott Dunn yo estaba convencido de que las fibras que había en un lado del rollo procedían del apartamento y que la cinta adhesiva que había debajo de la alfombra procedía del rollo de Tim Smith pero sin un cadáver las autoridades no podían considerarlo un homicidio el gran problema era el cadáver no teníamos cadáver y los fiscales no se atrevían a presentar cargos todavía sin tener el corpus delicti eso dijeron pasó un año entero y Jim Dunn decidió tomar las riendas del asunto había oído hablar de un grupo internacional de expertos forenses que se reunía en Filadelfia varias veces al año para estudiar casos sin resolver el grupo compuesto por 82 miembros se llama Bidoc Society por Eugenio François Bidoc un detective francés del siglo XVIII considerado como el padre de la investigación criminal moderna uno de los cofundadores de la Bidoc Society Richard Walter accedió a escuchar el caso del señor Dunn después de una hora y media haciendo la presentación enseñando fotos y escuchando algunas grabaciones que yo tenía me miró a los ojos y me dijo Jim ¿no estás cansado de ser el padre afligido? y él me miró y me dijo yo creía que ese era mi papel y yo le dije no, deberías estar cabreado vayamos a por esa bruja había encontrado a alguien dispuesto a ayudarme fue un hallazgo fue verdaderamente crucial Richard Walter estaba convencido de que Lisa Hamilton tenía la clave de la desaparición de Scott Dunn Walter envió fotos del escenario del crimen al doctor Richard Sheffer un patólogo forense de Scotland Yard en Londres tras examinar toda la información el doctor Sheffer concluyó que Scott Dunn había muerto en un rincón de su dormitorio como consecuencia de múltiples golpes pero en aquella época según las leyes de Texas si no había cadáver no había homicidio basándose en el análisis del doctor Sheffer Richard Walter presentó el caso al fiscal del distrito argumentando que tenían una parte del cuerpo me preguntó qué parte del cuerpo teníamos y yo le dije que el tejido conectivo de la sangre entonces se quedó mirándome y me dijo está bien es un asesinato los fiscales recurrieron a su experto en manchas de sangre Tom Bevel para que confirmase los hallazgos del doctor Sheffer según Bevel las manchas de sangre en las paredes indicaban que había tres líneas muy claras de sangre que habían salido despedidas de un arma por ejemplo si tenemos tres manchas que van en tres direcciones eso correspondería a tres golpes más otro que es el primero que hace brotar la sangre de modo que en este caso yo diría que se propinaron un mínimo de cuatro golpes y las manchas de sangre del techo indicaban que la sangre había impactado a una velocidad media entre dos y siete metros por segundo esto coincide con una paliza hay golpes que no han impactado sobre una fuente de sangre y en muchos casos eso equivale a una herida en la cabeza para averiguar la cantidad de sangre que Scott Dunn había perdido durante la agresión Bevel realizó un análisis de saturación de oxígeno en sangre al verter sangre humana sobre un trozo de moqueta Bevel obtuvo una mancha del mismo tamaño que la encontrada en el dormitorio en este caso de 70 centímetros dos unidades de sangre fueron suficientes para obtener la mancha y penetrar en el salvamoquetas si tenemos eso en cuenta junto con todas las demás pruebas físicas como el que limpiaran la sangre que recortaran la moqueta las manchas de sangre la sangre que salió despedida del arma hacia la pared y el techo la cantidad de sangre parecía altamente probable que alguien hubiera muerto ahora las autoridades estaban convencidas de que Scott Dunn había sido asesinado en su dormitorio la policía de Lubbock sospechaba que tanto Lisa Hamilton como Tim Smith estaban implicados de alguna manera en la muerte de Scott Dunn pero no tenían pruebas que vincularan a Lisa con el crimen y el único vínculo con Smith era la cinta atesiva hasta que Richard Walter descubrió algo que anteriormente se había pasado por alto Walter descubrió que se habían encontrado unos cabellos sin identificar pegados a la cinta atesiva del dormitorio de Scott Dunn y propuso que se enviaran al laboratorio para analizarlos en el laboratorio del FBI en Washington DC los cabellos encontrados en la cinta atesiva que había debajo de la moqueta fueron comparados con las muestras de cabello de Lisa Hamilton y Tim Smith en la cinta no aparecieron cabellos de Scott Dunn pero si de Lisa Hamilton y de Tim Smith pegados a ella lo cual significaba que cuando pusieron la cinta para colocar el trozo de moqueta ambos estaban allí cinco años y medio después de la desaparición de Scott Dunn Lisa Hamilton y Tim Smith fueron detenidos y acusados de asesinato los fiscales sostenían que el móvil de Lisa era la venganza que se enfureció al saber que Scott se había comprometido con otra mujer es dura como una roca brillante agresiva e inteligente pero tiene un apetito insaciable de poder de controlar y de aplastar a los demás ella deja al hombre no el hombre a ella Lisa Hamilton fue la auténtica instigadora a la líder de la banda fue la malvada bruja del oeste que urdió desarrolló dirigió y encubrió todo el asunto los fiscales mantenían que Scott Dunn había sido asesinado en la madrugada del 16 de mayo de 1991 estaba durmiendo en su habitación y fue golpeado al menos cuatro veces con un objeto contundente Scott Dunn perdió cerca de dos unidades de sangre durante la agresión al sacar el cuerpo de Scott de la habitación se manchó de sangre el pomo de la puerta el cadáver aún no ha sido encontrado la limpieza de la habitación fue inútil porque el agua y el detergente no pudieron eliminar la hemoglobina de la sangre que más tarde se descubrió utilizando el luminol fue arrancado un trozo de moqueta de debajo del sofá del cuarto de Star para cubrir la mancha de sangre de la moqueta del dormitorio en la cinta adhesiva utilizada para pegar la moqueta se encontraron cabellos que coincidieron con las muestras de pelo de Lisa Hamilton y Tim Smith y en un lado de la cinta adhesiva se encontraron algunas fibras de moqueta el rollo de cinta apareció más tarde en el apartamento de Tim Smith los fiscales sostenían que Lisa Hamilton había identificado a Tim Smith como sospechoso para distraer la atención respecto a sí misma ¿por qué si no le mencionó a él? si ella no hubiera dicho nada todavía estaríamos considerando el caso como el de una persona desaparecida aquello fue muy significativo la policía no pudo encontrar pruebas de que nadie de los asistentes a la fiesta tuviera relación alguna con el repentino malestar de Scott y su posterior desaparición Lisa Hamilton y Tim Smith fueron juzgados por separado y ambos fueron declarados culpables de asesinato Lisa Hamilton fue condenada a 20 años y Tim Smith condenado a 10 años con posibilidad de libertad condicional yo creo que el jurado pensó que él había intervenido en deshacerse del cadáver pero que en realidad no había estado presente en el momento del asesinato y creo que por esa razón recomendaron que el juez le dejara en libertad condicional en lugar de condenarle a prisión a pesar de que el cuerpo de Scott Dan nunca ha aparecido hay una lápida que espera y un padre que aún le llora confío en que algún día alguien hable y podamos recuperar sus restos para darle un entierro digno para que descanse en paz entonces por fin podría considerar que he hecho todo lo que he podido si es que llega ese día pero todavía no ha llegado y sigo preguntándome si hay algo más que pueda hacer de momento voy a olvidar y esperar que alguien que el señor misericordioso o alguien nos dé alguna pista así sabría por fin lo que significa de verdad en mi vida mi objetivo en este caso era conseguir una condena para Alicia y Tim y averiguar lo que había pasado con el cadáver pero uno de esos objetivos no lo he cumplido y no sé si alguien lo podrá cumplir para mí sigue sin ser un tema cerrado en una fría noche de noviembre de 1993 Rose Larner salía de una tienda de conveniencia y se dirigía a la casa de un amigo pero nunca nunca se volvió a saber nada de ella la desaparición de Rose Larner fue un misterio hasta que una pequeña pista encontrada años más tarde desveló una trágica historia de drogas amor y venganza y venganza Crímenes imperfectos Rose Larner Rose Larner era la segunda de tres hermanos de una familia rota era una joven muy inteligente pero muy conflictiva Rose Larner era una chica de 18 años a la que le gustaba salir por la noche con sus amigos lejos de su familia quienes la llamaban el vampiro porque no la veían durante el día el mejor amigo de Rose Bill Brown era un chico al que conocía desde segundo grado siguieron siendo amigos incluso después del instituto fue la primera chica que me dio un beso vino a nuestra casa con dos amigas y me arrastraron hasta el bosque mis hermanos me sujetaron y ella me dio un beso nos hicimos muy amigos nos gustábamos mutuamente pero nada serio éramos unos críos al acabar el instituto Rose se puso a trabajar en una pizzería de su pueblo natal Lansing Michigan y empezó a salir con un amigo de Bill Brown John Ortiz Kehoe a mí me pareció muy educado era una estrella local una estrella de rap todo el mundo le admiraba ¿sabe? era John Kehoe cuando le conocí le encontré muy agradable me cayó bien Rose John Kehoe y Bill Brown eran inseparables pasaban días enteros y muchas noches juntos durante un tiempo Rose y John Kehoe estuvieron conviviendo en la misma casa pero la relación no duró mucho Kehoe se marchó y Rose se quedó destrozada llegó un momento en el que John decidió que Rose ya no le interesaba e intentó romper con ella pero Rose no era partidaria de romper la noche en la que Rose desapareció fue a ver a su madre que trabajaba en una tienda de conveniencia Rose dijo que se iba a casa de su amigo Keith que vivía cerca de allí se presentó en la tienda y me dijo que iba a ir andando a casa de un amigo que ella tenía por entonces yo ni ella habían roto yo le dije que no fuera le dije que tenía un mal presentimiento y que volviera a coger el coche pero no quiso hacerlo Rose prefirió ir andando aquella noche y no coger el coche y nunca regresó a casa al día siguiente Rose Marquis llamó al amigo de su hija Keith y este dijo que no había ido por allí Rose tampoco se presentó al trabajo ese día Rose llevaba una vida alocada era independiente y rebelde no descartábamos la posibilidad de que simplemente se hubiera marchado en busca de un cambio en su vida Rose Larner solía hacer unas 1500 llamadas telefónicas al mes pero nadie volvió a saber de ella cuando desapareció nadie tenía noticias de Rosie y para el detective que fue asignado al caso esa era una señal de que algo iba mal porque según dijo él nadie rompe con un hábito así la madre de Rose Larner seguía esperando el regreso de su hija tal vez surgiera alguna pista en el extracto de las llamadas de Rose después de dos semanas sin noticia alguna de Rose Larner la policía de Lansing inició una de las búsquedas más intensivas jamás realizadas en la zona central de Michigan dragaron el río se organizaron equipos para buscar pistas en los barrios vecinos y se investigaron cada una de ellas corrían rumores Rose está en el jardín de fulano o mengano Rose está en el sótano de fulano o mengano y por supuesto registramos todos los jardines y todos los sótanos buscando a Rose pero nada no encontramos nada la policía supo que Rose Larner había hablado con su ex novio John Ortiz Kehoe la noche de su desaparición Kehoe tenía una coartada para aquella noche había salido con otra mujer Bill Brown estuvo con Kehoe y su pareja la noche en la que Rose desapareció y corroboró la coartada de Kehoe en los dos años y medio siguientes la policía no encontró ningún rastro de Rose Larner era un callejón sin salida esa era la situación de la policía dos años y medio después de la desaparición pero la madre de Rose no estaba dispuesta a abandonar su lucha no he perdido la esperanza la encontraremos salió en numerosos programas de televisión para mantener vivo el caso su persistencia dio resultado y la policía estatal de Michigan se hizo cargo de la investigación la policía estatal inició su propia investigación dando un nuevo enfoque al ex novio de Rose John Ortiz Kehoe pronto descubrieron que Kehoe y Rose Larner mantenían una extraña relación que había continuado incluso después de romper una vez Rose siguió a Kehoe hasta esta casa cerca de la universidad estatal de Michigan Kehoe estaba con otra mujer en un ataque de furia Rose empotró el coche contra la camioneta de Kehoe empotró el coche de su madre contra su camioneta le rompía las ventanas íbamos a casa de mis padres y se escondía detrás de los árboles hacía carteles enormes diciendo te quiero John y los colocaba en los sitios a los que solían ir por las noches esperando que fuera allí con alguna otra chica y los viera la policía también descubrió que Kehoe y Bill Brown eran socios vendían drogas y tenían clientes de todo Michigan montamos una unidad especial para presionar a Bill Brown hablamos con los miembros de su familia sus amigos los vecinos y con un gran número de personas que nunca habían sido interrogadas Brown y Kehoe estuvieron juntos la noche en que Rose desapareció pero la policía pensaba que Brown no les había contado todo sobre sus actividades de aquella noche para saber más la policía detuvo a los contactos de Brown y les preguntaron qué era lo que sabían sobre Brown Kehoe y Rose Larner yo sabía que a la policía le iba a resultar muy difícil resolver el caso la única forma sería si la gente empezaba a hablar la gente empezaría a contarles historias arrestarían a gente por drogas a gente que nos conocía les contarían cosas yo sabía que tarde o temprano encontrarían a alguien que supiera algo al principio Bill Brown había dicho que no sabía nada sobre la desaparición de Rose Larner pero dos años y medio después bajo una constante presión policial cambió su versión de la historia y fue una historia tan impresionante que muy pocos la creyeron cuando vino Bill Brown a declarar escuchamos cosas que no habíamos oído nunca nos quedamos atónitos después de escuchar toda la historia sobre lo que le sucedió a Rose Larner me fui a casa y le dije a mi mujer que había conocido a Satán y por el camino estuve a punto de parar en una iglesia a la que yo no pertenecía era lo más espeluznante que había oído en toda mi vida la policía recurrió a la ciencia para determinar si Brown había dicho la verdad después de dos años y medio de buscar a Rose Larner Bill Brown acabó por contar lo ocurrido la noche en la que esta desapareció Brown dijo que el 7 de diciembre se encontró casualmente a Rose Larner cerca de una tienda de conveniencia Rose le dijo a Brown que quería ir a ver a John Kehoe Rose me suplicó que llamara a John y por fin lo hice llamé a John y me dijo que le pidiera a John que fuera a buscarla John dijo que lo haría si ella aceptaba acostarse con los dos Brown dijo que Rose aceptó se fueron a la casa de los abuelos de John Kehoe porque estaban fuera de vacaciones Rose cambió de idea sobre lo de la cama redonda y entonces según Brown Kehoe la mató y descuartizó el cuerpo no dejaba de entrar en el dormitorio con miembros de su cuerpo pinchados en un cuchillo y restos por toda la cara riéndose alzó su cabeza y dijo no mires te convertirás en piedra como si fuera medusa Brown dijo que limpiaron a fondo toda la casa y retiraron toda la sangre los huesos y los residuos más tarde se fueron a una cabaña que era de los padres de Bill Brown donde incineraron los restos de Rose más tarde esparcieron las cenizas de Rose a lo largo de kilómetros de autopista por todo Michigan Brown dijo que no lo había contado antes porque tenía miedo de que Kehoe también le matara a él yo solo quería alejarme de él solo quería alejarme de él después de aquello me tenía como a un rehén no me perdía de vista después de dos años y medio la policía por fin había encontrado la oportunidad que esperaba pero necesitaban saber si Brown estaba diciendo la verdad había estado involucrado en el mundo de la droga salía con un grupo de jóvenes agresivos la violencia formaba parte de su mundo se mezclaba con gente peligrosa Brown dijo que la noche del crimen había sido la primera vez que había estado en casa de los abuelos de Kehoe la policía encontró las huellas dactilares de Brown en una botella de brandy que había en la casa lo cual confirmaba la historia de Brown Brown dijo que Rose fue asesinada en el cuarto de baño la policía roció todo con luminol un producto que revela los rastros de sangre aún después de haber sido limpiada con agua y detergente pero no encontraron nada en la moqueta del pasillo el luminol reveló lo que parecía ser la huella de un cubo con sangre pero después de dos años y medio no había suficiente sangre para hacer una prueba de ADN los investigadores temían estar en un callejón sin salida pero de pronto vieron una pequeña mancha en el papel pintado justo fuera del cuarto de baño tenía el color de la sangre y la forma que tendría una gota de sangre que se resbala por la pared la mancha parecía ser parte del dibujo del papel pintado para comprobar si era sangre los científicos realizaron la prueba de fenolftaleína frotaron la mancha con un bastoncito húmedo y después aplicaron fenolftaleína y peróxido de hidrógeno el bastoncito se puso rosa supuesta prueba positiva de la presencia de sangre naturalmente no sabíamos de quién era la sangre podía muy bien ser de los abuelos o de cualquier otra persona no lo sabíamos yo pensaba que tal vez podía ser sangre de rose larner entonces me puse muy contenta y pensé ¿y si realmente fuera sangre de nuestra víctima? los científicos lograron extraer suficiente sangre del papel pintado para hacer un análisis de adn pero no tenían con qué compararla en la ficha de rose larner la policía vio que había sido violada cuatro años antes después de la violación le sacaron una muestra de sangre que aún se conservaba en custodia el perfil de adn de la sangre del papel pintado coincidía con el de la muestra de sangre de rose larner las posibilidades de que la sangre perteneciera a otra persona eran de una entre 747 millones identificarla como la sangre de rose larner fue extraordinario nos indicaba que rose había estado en esa casa aquel día corroboraba lo que nos había contado bill era algo decisivo brown también reveló que juntos se enjuagaron los trapos manchados de la sangre de rose en la bomba de agua que había en el sótano los científicos forenses recogieron todos los residuos del fondo de la bomba de agua por otro lado excavaron el lugar de la hoguera donde supuestamente había sido incinerado el cuerpo de rose parecía enteramente una excavación arqueológica mi misión consistió en excavar el lugar de la hoguera y recoger cualquier residuo o prueba que pudiera ser relevante para el caso concretamente buscaba huesos humanos material humano los fragmentos fueron analizados con luz ultravioleta para determinar si eran de huesos bajo la luz ultravioleta los huesos brillan los fragmentos que acabé encontrando eran muy pequeños yo creo que ninguno de ellos era más grande que un guisante de modo que con todo el barro y los residuos que había resultaba muy difícil saber lo que eran los trocitos de huesos estaban demasiado dañados y degradados para un análisis de adn pero si se analizaron para determinar si eran humanos a 100 aumentos los huesos humanos tienen una estructura circular mientras que los huesos de animal que aquí vemos son más lineales los huesos encontrados en ambos lugares eran evidentemente humanos el número de estructuras circulares en los huesos u osteones aumenta con la edad los osteones de los fragmentos de huesos encontrados entre los residuos eran relativamente pocos pudimos determinar que los restos eran claramente humanos y en algunos casos probablemente correspondían a alguien de unos 18 o 20 años la gente no encuentra huesos humanos en sus casas esto corroboraba nuestro hallazgo de fragmentos de huesos en la propiedad de Billy Brown al norte de Michigan donde habían incinerado los restos de Rose la sangre y los fragmentos de huesos estaban exactamente donde Bill Brown dijo que estarían ahora la policía estaba convencida de que Rose Larner había sido asesinada gracias a la confesión de Bill Brown y las pruebas forenses los fiscales ahora sabían lo que le había ocurrido a Rose Larner la última noche de su vida y el hacha que había comprado en la tienda Brown y Quijoux se pasaron los días siguientes limpiando la sangre y recogiendo los restos un cubo manchado de sangre dejó una marca en la moqueta que se descubrió más adelante con el luminol los trapos ensangrentados fueron aclarados en la bomba de agua del sótano donde también se encontraron pequeños fragmentos de huesos y una mancha de sangre en el papel pintado de las paredes fue identificada como la sangre de Rose Larner a través de un análisis de ADN su cuerpo fue incinerado en una hoguera en el jardín con el mismo cuchillo con el que le cortó el cuello cortó un poquito de carne la puso encima de una rebanada de pan untó un poco de mostaza la dobló y se la comió no solo comió carne humana sino que comió carne humana podrida y empapada de gasolina fue repugnante después nos quedamos allí un rato más y un trozo de hueso prendido de unos 5 centímetros de largo y un diámetro del tamaño de medio dólar se salió fuera de la hoguera entonces cogió el hueso que probablemente correspondía a una pierna y tenía toda la médula quemada lo talló con un cuchillo y dijo que era como una pipa y que lo iba a usar para fumar marihuana no solo fumó con él sino que lo llevó a la universidad después de marcharse de allí y lo usaron para fumar unos 20 o 30 estudiantes sin saber de dónde procedía aquel hueso les dijo que era el hueso de un ciervo después de la cremación Quijoux lanzó las cenizas por la ventanilla del coche camino de vuelta a Lansing yo recé por ella y no soy una persona religiosa pero recé por su alma y aquella noche y muchas noches más fue lo único en lo que podía pensar en eso y en salvar el pellejo los huesos de la bomba de agua las huellas dactilares de la botella de licor la marca del cubo ensangrentado la pequeña mancha de sangre en el papel pintado y los fragmentos de huesos de la hoguera confirmaron la versión de Brown antes de que la policía pudiera interrogarle Quijoux huyó del país tras seis meses de búsqueda a nivel internacional Quijoux fue localizado la primera vez que le vi fue en México estaba bebiendo cerveza en un bar cuatro minutos después estaba en la aduana de Estados Unidos al otro lado del puente fue todo muy rápido yo creo que él ni se dio cuenta en el juicio Quijoux tenía preparada su defensa dijo que había sido Bill Brown quien había matado a Rose Larner John Quijoux iba a señalarle con el dedo y decir yo no lo hice pero estuve presente él mató a mi novia estaba ciego de coca y mató a mi novia sabíamos lo que iba a pasar pero los fiscales argumentaron que Bill Brown no tenía motivos para matar a Rose Larner y John Quijoux sí su móvil eran los problemas que Rose Larner le estuvo causando los días anteriores a su desaparición le había puesto en evidencia le había aplastado la camioneta era típico de Rose no dejarse intimidar por él y simplemente discutir con él e insultarle sin echarse atrás así era Rose Larner y yo creo que eso era algo nuevo para Quijoux eso le enfurecía le sacaba de sus casillas a pesar de que el crimen se había cometido dos años y medio antes Rose Larner todavía pudo hablarle al jurado a través de la ciencia forense esa fue la impresión que nos causó la prueba de ADN de la mancha de la pared que Rose Larner estaba gritando estoy aquí en este caso no era una cuestión de que no tuviéramos un cadáver en realidad lo teníamos teníamos pequeñas partes de un cadáver así que en realidad era como si lo tuviéramos el jurado estuvo deliberando poco más de una hora nosotros el jurado declaramos al acusado John Ortiz Quijoux culpable de homicidio premeditado en primer grado Quijoux fue condenado a la pena máxima de Michigan cadena perpetua sin posibilidad de optar a la libertad condicional la tumba de Rose Larner está vacía los únicos restos de ella son pequeños fragmentos de huesos que aún están bajo custodia policial espero que John Quijoux tenga una larga vida en prisión y que piense en Rosie todos los días yo considero que un hombre como él preferiría morir antes que pasar el resto de su vida en prisión así que me parece un castigo justo pero si tuviera que morir espero que sea sufriendo Bill Brown fue condenado a un año de prisión por encubrimiento de un asesinato ahora se encuentra en libertad condicional de haber sabido lo que iba a ocurrir yo no hubiera estado allí y ella tampoco no habría sucedido nunca yo creo que la comunidad se quedó sorprendida al ver que solo le cayó a un año él estuvo presente no intentó detener a John tan solo le interrumpió cuando estaba matando a Rose y le preguntó que por qué lo hacía esa fue su única intervención durante todo el proceso lo que yo pienso es que al condenar a John Kehoe se han salvado otras vidas las vidas de otras jóvenes porque considero que lo llevaba dentro que disfrutó matando a Rose Larner y que volvería a matar otra vez pensaron que el fuego encubriría el crimen pero una pequeña pista apenas mayor que una tachuela quedó en el lugar la cual contenía toda la información necesaria para poner a tres asesinos a sangre fría entre rejas durante una fría noche en enero de 1991 el puesto de bomberos de Candom, Tennessee recibió una llamada informando de un incendio en una casa a las afueras de la ciudad pero para cuando los bomberos llegaron la casa estaba completamente envuelta en llamas al no estar situada en un núcleo urbano no se molestaron en extinguirlo dejaron que se quemara entera y se marcharon del lugar el nombre del propietario era Danny Vine dado que no había vehículo alguno los bomberos dieron por sentado que no estaba en casa cuando el fuego se inició no estaba ni el vehículo ni el remolque pero Della Thornton su novia había dejado allí su coche con las llaves puestas básicamente todos pensaron que lo había dejado aparcado allí y se habrían ido los dos en el pick up de él prácticamente no quedó nada de esta casa compuesta de dos dormitorios la casa era bastante pequeña unos 80 metros cuadrados 90 como mucho diminuta totalmente arrasada no quedó nada sino simplemente la valla que la rodeaba hecha con vigas de madera y parte del porche de entrada al día siguiente los familiares buscaron entre los escombros desgraciadamente los hermanos de Danny encontraron huesos entre los restos la oficina del sheriff levantó la alarma e igualmente las autoridades porque se habían encontrado huesos entre las cenizas hecho que sin duda puso en marcha la investigación prácticamente no quedó nada los huesos quedaron reducidos casi a polvo excepto el cráneo y los dientes tras un análisis exhaustivo un equipo de antropólogos forenses de la universidad de Tennessee determinó que los huesos correspondían a los de dos personas recurriendo a radiografías previas consiguieron identificarlos como pertenecientes a Danny y a su novia Dale Althorton era como si estuviera sufriendo una pesadilla me parecía estar teniendo un mal sueño del cual quería despertarme y debido al hecho de vivir en un pueblo pequeño pues Kandem se encuentra en un área rural cosas como esta no suelen ocurrir Danny Vine de 27 años de edad era un experto submarinista compraba y vendía conchas de moluscos con las que hacía joyas de madre perla y también se dedicaba al cultivo de perlas en aquel entonces básicamente para el negocio de las ostras se precisaba de una buena cantidad de dinero había que disponer todo el tiempo de unos 5 o 10 dólares sobrantes para invertirlos en la compra de conchas Danny por lo que yo tengo entendido era honesto con todo el mundo no escatimaba en los precios y tenía que decirte algo siempre iba con la verdad por delante su novia de 29 años Dale Althorton trabajaba en una fábrica ambos se habían casado hacía solo unos meses Della era una chica muy dulce hablaba bajito era de trato fácil era muy rubia y con los ojos marrones los dos formaban una buena pareja sus restos se encontraron en el sofá del salón lo que indicaba que se trataba de un posible asesinato y luego un suicidio este factor es importante porque si tu casa está ardiendo a nadie se le ocurre sentarse en el sofá a comer unas palomitas mientras contemplas como se quema contigo dentro lo lógico es que hagas lo posible por salir si nada te lo impide si no estás herido o si no hay alguna razón que te retenga los investigadores también hallaron los restos del perro de la pareja el único de la casa que parecía haber estado vivo durante el incendio era el perro por la posición en la que fue encontrado acurrucado en un rincón un perro sabueso entrenado en incendios detectó una sustancia combustible y los investigadores se percataron de lo que parecía ser la fuente del incendio cerca de la puerta principal cuando se trata de un incendio provocado la fuente es el lugar donde se ha derramado el líquido inflamable y a partir del cual se propaga el fuego así es como se producen muchos de ellos la coromatografía de gases y la espectrometría de masa de las cenizas confirmaron que la gasolina fue utilizada para originar el fuego los investigadores calcularon que casi 40 litros habían sido derramados por la casa y sobre los cuerpos el fuego acabó con algo más que con las vidas de Danny Della y el perro también destruyó cualquier prueba potencial un antropólogo forense descubrió que Danny Vine y Della Thornton no perecieron a causa del incendio encontraron los restos de una bala en el cráneo de Danny cuando una bala atraviesa un hueso esta pierde su capa externa de metal y comienza a fragmentarse en este caso los trozos estaban disgregados dentro del cráneo y aparecían muy nítidos en las imágenes de rayos X debido a que no pueden atravesar el metal por eso se ven blancos o brillantes en las placas la bala era del calibre 38 también se encontraron fragmentos en el cráneo de Della en ese instante la hipótesis fue la del asesinato no se trataba de un suicidio pues no se encontró pistola alguna del calibre 38 dentro de la casa Danny poseía una del calibre 45 pero no del 38 por tanto el que les disparó abandonó la escena del crimen teníamos la certeza de que nos enfrentábamos a un homicidio en un camino desierto a pocos kilómetros de la casa de Danny y Della los investigadores encontraron el vehículo del primero seguía con el remolque enganchado pero vacío los amigos de Danny informaron a la policía de un posible móvil por parte de los asesinos había visto unas conchas valoradas en unos 2.500 dólares en el remolque de Danny antes de su muerte para alguien metido en ese mundillo un remolque lleno de conchas es sinónimo de un remolque repleto de dinero también encontramos huellas de ruedas que indicaban que otro vehículo se había aproximado marcha atrás para así transferir la carga del vehículo de Danny habiendo dado con el vehículo y viendo que no estaban las conchas dedujimos que se trataba de un robo desgraciadamente no había huellas digitales el vehículo había sido cuidadosamente limpiado no había huella dactilar alguna ni siquiera del mismo Danny Vine Danny compraba moluscos a submarinistas particulares y luego los revendía a empresas que elaboraban piezas de joyería con sus conchas o eran utilizados para el cultivo de perlas se podría decir que la mayoría de las perlas del mundo son originarias de aquí de las aguas del río Tennessee pero los buceadores que recogen moluscos tienen la fama de ser tipos bastante duros tienes que ser físicamente robusto has de serlo mentalmente fuerte como para zambullirte en esas aguas frías en esas aguas oscuras del fondo del río Tennessee y para remover el lodo con las manos y esperar no encontrarte algo no deseado la mayoría de estos submarinistas pertenecen a clases muy bajas aunque otros no pero muchos con los que hablamos durante la investigación tenían numerosos antecedentes penales dado que el motivo de los crímenes parecía ser el robo los investigadores contactaron con cada empresa que compró conchas en las dos semanas posteriores a dichos asesinatos y dio su fruto una de las empresas dijo que les ofrecieron una remesa que les pareció sospechosa había perdido el agua que contenía pues cuando están varios días fuera del agua los moluscos se abren ligeramente y dejan escapar el agua que albergan y como las conchas se venden al peso no merece la pena venderlas a alguien una vez que se ha drenado toda el agua además las conchas estaban dañadas como si ya hubieran pasado por el cedazo una máquina que las va separando acorde a su tamaño si un envío de conchas le llega al comprador con rasguños marcas o cosas por el estilo eso ya es un indicativo de que ha pasado a través de un cedazo y en consecuencia de que han sido robadas es un indicio bastante elocuente los investigadores supieron que la persona que había vendido estas conchas deterioradas había sido la mujer de un submarinista de la zona Gary Bruce Gary y sus dos hermanos Jerry Lee y Robert habían sido arrestados con anterioridad por varios delitos a menudo desafiaban la ley a través de la intimidación recuerdo una entrevista que tuvimos con un testigo en un lugar no determinado hicieron saltar por los aires un edificio situado detrás de donde estaba teniendo lugar la declaración como para transmitir a los testigos puedo acabar contigo cuando me dé la gana por ejemplo uno de los hermanos J.C. Bruce había sido condenado por violación a intento de asesinato tras haber violado a una joven trató de estrangularla pensó que había muerto pero pudo sobrevivir para testificar contra él no estaba en prisión cuando esto sucedió había sido indultado por el gobernador varios años antes cuando la policía interrogó a los hermanos Bruce negaron toda implicación en los asesinatos afirmando que se encontraban en otro lugar vinieron todos con su madre Kathleen Bruce la cual suministró una coartada que todos habían estado jugando toda la noche al billar en una cabaña de su propiedad por el momento el caso al menos parecía encontrarse en un callejón sin salida la policía estaba convencida de que los tres hermanos Bruce tenían algo que ver con el asesinato de Danny Vine y de la Thornton pero se enfrentaba una gran dificultad los hermanos Bruce afirmaban tener una coartada habían pasado esa noche junto a su madre pero la policía indagó un poco más a fondo y poco a poco dicha coartada empezó a hacer aguas interrogaron a una mujer y esta les dijo no, esa noche vi a Kathleen Bruce en su vehículo y ninguno de sus hijos la acompañaba según un empresario local los hermanos Bruce estuvieron esa noche en una gasolinera precisamente horas antes de que se incendiara la casa de Danny Vine los hermanos Bruce pararon sacaron dos garrafas de unos 15 litros y las llenaron de gasolina uno de los hermanos le dijo al propietario de la estación de servicio que la cosa iba a estar caliente esa noche en Kalt y otra vez nos dimos cuenta de que estaban implicados en el incendio pero esa única información no era suficiente teníamos una coartada que no se sostenía pero no podíamos encerrarlos en aquel momento corrían un montón de rumores muchos de ellos inventados gente venía a decirnos que los habían visto en tal lugar pero realmente no habían estado allí así que los investigadores se centraron en las únicas pruebas fehacientes de las que disponían los restos calcinados de las víctimas y aquí es donde los antropólogos forenses aportaron una información valiosa las partes menos quemadas indicaban que Danny Vine cayó con la cara pegada al sofá cuando le dispararon esto fue un golpe de suerte en la investigación porque justo en el orificio de entrada de la bala fue donde menos quemado estaba el cadáver la intensidad del fuego no fue igual en la parte frontal del cráneo que en la occipital el plomo que contenía la bala se había fundido pero la cápsula de cobre externa se desprendió cuando chocó contra el hueso y pudo escapar a la destrucción el cobre alcanza su punto de fundición aproximadamente a los 1000 grados celsius mientras que el plomo que constituye la parte interior y fundamental de la bala se funde nada más que a 300 grados de temperatura en las vainas de cobre de las balas quedan unas estrías características que permiten identificar a qué tipo de arma pertenecen sin embargo los hermanos bruce negaron poseer una pistola del calibre 38 solo disponíamos de una bala pero del arma a la que correspondería pero una testigo se presentó voluntariamente y dijo haber estado en casa de gary bruce un día en el que él estuvo haciendo prácticas de tiro declaró que en un momento dado él se paró y sacó la pistola que tenía supuse que era un revólver quizá del calibre 38 y le asestó dos tiros a un árbol que tenía delante la mujer condujo a los investigadores hasta la casa de gary bruce y dieron con el árbol como era de esperar los investigadores encontraron el agujero de una bala así que cortaron el tronco para ver su interior el rompecabezas empezaba a encajar y a tomar forma y esta vez sí que nos dimos cuenta de que se trataba de una prueba crucial para este caso los investigadores recurrieron a un martillo y un cincel para llegar hasta la bala pero sin dañarla cuando finalmente dieron con ella vieron que era tal y como los testigos habían dicho del calibre 38 tanto la bala del árbol como la del cráneo de Danny Vine fueron enviadas al experto en balística Tommy Hefflin en la mayoría de armas de fuego hay una serie de espirales que quedan marcadas o impresas en el cañón de forma agitatoria bien a la derecha o a la izquierda que es lo que le imprime al proyectil su avance rotatorio antes de impactar contra la diana aunque ambas balas habían sufrido deformidades significativas Hefflin pudo comparar las estrías en ambos proyectiles y descubrió que las ranuras y las muescas coincidían a la perfección la resolución era de alta calidad teníamos la total certeza de que se trataba de la misma arma nunca encontramos la pistola pero pudimos demostrar que pertenecía a Gary Bruce a pesar de ser una prueba circunstancial pero en ese caso fue decisiva debido a eso se pudo determinar de qué arma se trataba y quién era su propietario gracias a una bala incrustada en un árbol se pudo arrestar a los hermanos Bruce y acusarlos de doble homicidio en primer grado pero llevar a estos tres hermanos a juicio no resultó fácil cuando Carol Vine se enteró de que los hermanos Bruce habían sido arrestados por el asesinato de su hijo Danny y de su futura nuera Della se quedó pálida y ello debido a que Della le había dicho que se había sentido acosada por Jerry Lee Bruce poco antes de que fuera asesinada Jerry había intentado que saliera con él durante todo ese tiempo antes de eso es decir no mucho antes del asesinato pero ella respondió que no y encima le dijo nunca llegarás a ser la mitad de hombre que Danny por eso creo que fue ahí cuando él decidió pegarle un tiro acabar con su vida la acusación dice que el móvil principal fue el robo era invierno hacía demasiado frío como para que los hermanos Bruce se zambulleran para coger conchas en las gélidas aguas del río Tennessee así que decidieron que sería mejor robarlas la noche de los asesinatos testigos vieron a los tres hermanos Bruce en una gasolinera de la comarca llenando garrafas de plástico con gasolina Gary Bruce le dijo a su propietario que iba a ser una noche caliente en cándem tierra al pico la acusación la acusación cree que los hermanos Bruce le quitaron a Danny Vine todo el dinero en metálico que llevaba encima y tenían decidido matarle a continuación durante el asalto Dela llegó en coche hasta la casa y vio el vehículo de los hermanos Bruce sabía que algo malo pasaba ella corrió adentro para ayudarle pero los hermanos Bruce les dispararon a ambos con una pistola del calibre 38 análisis químicos demostraron que vertieron gasolina por toda la casa y le prendieron fuego la posición de la cabeza de Danny evitó que la superficie de cobre de la bala se fundiera este diminuto fragmento relacionó a los tres hermanos con ambos crímenes los hermanos Bruce condujeron la furgoneta de Danny a un lugar desierto y se hicieron con el cargamento de conchas valorado aproximadamente en 2.500 dólares borraron todas las huellas dactilares que había en el vehículo pero cometieron un error garrafal con las conchas o bien no lo sabían o quizás no les importó que Danny hubiera pasado estas conchas a través de un cedazo para así establecer su valor cuando la mujer de Gary Bruce quiso vender las conchas los compradores sabían perfectamente que habían sido robadas las conchas son un negocio que mueve millones de dólares mucha gente las compra ilegalmente y algunas veces no se molesta en preguntar su procedencia pero siempre extienden un albarán de compra un recibo de la mercancía en este caso gracias a estos recibos pudimos saber donde los hermanos Bruce habían vendido esas conchas en Peri a través de la cárcel Tennessee mientras los hermanos Bruce aguardaban la celebración del juicio Gary consiguió practicar una apertura en la alambrada del patio de la cárcel y logró escapar nos costó Dios y ayuda a encontrarle organizamos partidas de búsqueda a caballo rastreamos el río le buscamos en helicóptero desplegamos toda clase de agentes pertenecientes a cualquier departamento durante 14 meses Gary Bruce estuvo eludiendo a la policía incluso apareció en la lista de los 10 delincuentes más buscados por el FBI pero gracias a una llamada anónima finalmente lo apresaron a unos 300 kilómetros de distancia en Nashville, Tennessee donde trabajaba como jardinero Gary, Jerry Lee y Robert Bruce fueron llevados a los tribunales acusados de doble homicidio en primer grado incendio provocado tenencia ilícita de armas y obstrucción a la justicia todos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional lo hicieron para conseguir dinero y para ello se llevaron por delante a mi hijo y a la hija de los Thornton también nos arrebataron a nuestros posibles nietos futuros Kathleen Bruce de 60 años y madre de los tres hermanos fue acusada de encubrir a sus hijos con una coartada falsa y condenada a 8 años de cárcel no creo que lo que hicieron fuera premeditado pero el hecho es que tuvieron lo que se merecían muchas personas mostraron una enorme alegría el índice de criminalidad bajó significativamente en la zona en el condado de vento a fin de cuentas los hermanos no consiguieron superar a la valía de la ciencia forense creo que este caso nos vino muy bien mucha gente piensa que al prenderle fuego a una casa se van a poder destruir todas las pruebas pues no siempre queda alguna pista y en este caso la prueba fue bastante clara la labor de los forenses en este caso fue fundamental de no haber sido por los expertos en balística y porque pudieron determinar la causa el origen de este fuego intencionado el caso hubiera quedado totalmente cerrado cariño lleva esta carta al buzón ¿quieres? vale te quiero mamá yo también te quiero Vicky Lynn Hoskinson no volvió a casa después de hacer el recado para su madre su bicicleta abandonada era la única pista para aclarar su desaparición Vicky Lynn Hoskinson se crió en Flowing Wells una zona residencial de Tucson Arizona era la pequeña de una familia formada tras el segundo matrimonio de su madre Debbie Camson tenía algo que te llegaba al corazón en cuanto la mirabas tenía una mirada azul muy intensa cuando la mirabas a los ojos veías una profundidad y una inteligencia que no eran propias de su edad Vicky estaba en tercer curso en la escuela de primaria Homer Davis era una niña muy deportista y le interesaba más el fútbol que las casitas de muñecas Sam Hall era su profesor en el aula y también su profesor de gimnasia siempre tenía una sonrisa en la boca un brillo en sus ojos era una excelente deportista y siempre le daba todo de sí misma dispuesta a ayudar en lo que fuera inocente y de toda confianza la posesión más valiosa de Vicky era su bicicleta Stingray de color rosa que le habían regalado en Navidad y que había usado para llegar hasta el buzón el día de su desaparición para llegar al buzón Vicky fue por un camino de tierra que pasa por detrás de las casas de unos vecinos por un tramo de carretera cortada y por un descampado cercano a la zona su madre esperaba que Vicky volviera en unos 10 minutos al ver que no regresaba envió a su hija mayor Stephanie a buscarla Stephanie volvió y estaba histérica estaba llorando y me dijo mamá he encontrado la bici de Vicky tirada en la calle yo le pregunté que quería decir con eso ella dijo pues que está tirada en medio de la calle y que le ha pasado algo que le ha pasado algo mi madre cogió el coche y fue a recoger la bicicleta y dio una vuelta por el vecindario buscando a Vicky y cuando llegó a casa llamó a la policía la policía acudió para investigar la zona ninguno de los residentes había visto a Vicky la única señal de que la pequeña hubiera estado allí era la bicicleta abandonada que apareció cerca del buzón de correos en aquel momento pensamos que solo estábamos buscando a una niña extraviada que no había sabido volver a su casa después de ir a hacer un recado para su madre pero al cabo de unas horas fue haciéndose evidente que se trataba de algo mucho más preocupante que el simple hecho de que una niña se hubiera perdido cientos de voluntarios buscaron por los alrededores y los helicópteros de la policía sobrevolaron toda la zona la familia de Vicky apareció en televisión pidiendo que la niña volviera a casa tengo fe en Dios y sé que él está con ella y que él vela por ella y que nos la devolverá sana y salva yo sé que ella está viva la policía recibió varias llamadas de personas que decían haber visto a una niña parecida a Vicky hubo mucha gente que decía haber visto a Vicky es algo que ocurre a menudo cuando se pide la colaboración de los ciudadanos y toda nuestra comunidad estaba intentando encontrar a Vicky pero todas las pistas acababan en un callejón sin salida a los pocos días de la desaparición de Vicky Lin empezaron a aparecer lazos amarillos por todo Tucson en señal de apoyo a la familia por la desaparición de la pequeña de 8 años la imagen que quedó grabada en la mente de todos era la de una niña de 8 años con sus dientes separados la foto de Vicky salió en todas partes estaba en los titulares de todos los periódicos muchas veces salía en las vallas publicitarias salía en televisión muchas veces fue un suceso que consiguió aunar a toda la población de Tucson pero la policía no tenía ninguna pista sólida sobre el paradero de Vicky la policía local solicitó ayuda al FBI que quiso hablar con el profesor de la escuela que había visto a la pequeña con vida por última vez era el profesor de gimnasia de Vicky Sam Hall y lo que les contó fue algo escalofriante dijo que estaba en el patio de recreo de la escuela recogiendo el material deportivo con un alumno venga Rich ¿ya has terminado? tenemos que irnos una persona de aspecto extraño y con un coche deportivo llamó su atención el hombre parecía estar mirando atentamente a los niños tenía pelo largo vestía de forma desaliñada y se marchó con su coche al sentirse observado algo me decía que había algo malo en ese hombre como cristiano y hombre de oración un hombre que mantiene una relación con Dios yo sentí que el señor me decía que ese hombre iba a hacer algo diabólico y que yo debía apuntar todo lo que viera Hall fue inmediatamente a su coche apuntó la matrícula del vehículo en un papel y lo guardó en la guantera el FBI le dijo a Hall que Vicky había desaparecido cerca del buzón de correos a solo una manzana de allí y poco después de que él hubiera visto al hombre del coche deportivo en cuanto me contaron lo que había pasado que Vicky Lynn había desaparecido enseguida recordé el coche deportivo y el papel que había guardado en la guantera de mi camioneta el coche tenía matrícula de California y el número era 1 K E Z 608 el vehículo estaba registrado a nombre de Frank Jarvis Atwood había sido detenido en dos ocasiones anteriores una por comportamiento lascivo y la otra por secuestro en ambos casos las víctimas habían sido niños pequeños Atwood estaba en libertad condicional en el momento de la desaparición de Vicky Hoskinson pero no había ninguna prueba que vincular a Atwood con Vicky Lynn Hoskinson los investigadores volvieron al lugar donde habían encontrado la bicicleta esta vez observaron algo que antes habían pasado por alto vimos un poste que tenía un golpe a unos 10 metros a un lado de la carretera y cuando me acerqué a examinarlo vi que era un golpe reciente y que estaba a unos 30 centímetros del suelo los investigadores sospechaban que podía ser el secuestrador el que hubiera dado el golpe al poste el golpe estaba a poca altura del suelo y parecía que podía haber sido un vehículo de pequeño tamaño probablemente un coche deportivo el vehículo registrado a nombre de Frank Atwood también era un modelo deportivo un Datsun 260Z la policía cursó una orden de búsqueda para Frank Atwood tres días después de la desaparición de Vicky la policía seguía el rastro de Atwood de California hasta Arizona pasando por Oklahoma y por fin hasta la pequeña localidad de Kerville Texas durante el interrogatorio Atwood no dijo nada que pudiera relacionarle a él ni al vehículo con la desaparición de Vicky lo que suele ocurrir es que hablemos con el sospechoso y que nos diga algo que podamos relacionar con alguna otra cosa pero Frank no hablaba y no dijo nunca nada pero después uno de los detectives observó una pequeña mancha de pintura en el parachoques delantero del coche de Atwood y que parecía ser el mismo color que la bicicleta abandonada de Vicky Frank Atwood fue detenido bajo la sospecha de secuestro nos reunimos todos en el salón y vimos la detención por televisión y lo primero que pensé fue Dios mío si ese hombre es igual que Charles Manson y solo podía pensar en que ese hombre podía haber tocado a mi hija Atwood se declaraba inocente pero la policía estaba convencida de que el coche de Atwood había estado en el escenario del crimen para conseguir las pruebas que necesitaban recurrieron a la ciencia forense Frank Atwood se encontraba bajo arresto como sospechoso del secuestro de Vicky Lynn pero negaba cualquier implicación en el caso la familia empezaba a asimilar la idea de que ya no volverían a ver a Vicky con vida Navidades estábamos en Navidades y estaba segura de que ella volvería a casa por Navidad entonces me di cuenta de que ya no volvería perdón aquel mes de diciembre tres meses después de la desaparición de Vicky su madre decidió dar una vuelta en coche por el desierto me puse a llorar de repente y sentí que tenía que parar el coche paré a un lado de la carretera y oía una voz que decía mamá estoy aquí mamá estoy aquí casi no podía ver con los lagrimones y sentía que esa voz venía del otro lado de la carretera y sabía que si salía del coche no iba a volver a casa hasta que la encontrara porque sabía que estaba allí la única prueba contra Atwood era circunstancial una pequeña mancha de pintura en el parachoques de su coche que podía ser de la bicicleta de Vicky pero que también podía ser de cualquier otra cosa la policía envió el coche de Atwood y la bicicleta de Vicky al especialista en reconstrucción de accidentes Paul Larmor Larmor observó unos pequeños arañazos en el parachoques delantero del coche de Atwood y también encontró arañazos en un pedal de la bicicleta de Vicky cuando Larmor colocó la bicicleta de lado sobre el suelo observó que el pedal quedaba exactamente a la misma altura que las rozaduras y la abolladura que había bajo el parachoques delantero del coche de Atwood no era un impacto en el sentido estricto de la palabra había habido un contacto con el pedal y el coche había seguido avanzando aplastando la bicicleta contra el suelo y pasando por encima de la bicicleta hasta el punto en que el pedal deformó esa parte de los bajos del coche en opinión del Armor el coche de Atwood circulaba a menos de 10 kilómetros por hora cuando chocó contra la bicicleta de Vicky eso explicaría la ausencia de sangre en el lugar el coche iba demasiado despacio para que Vicky hubiera sufrido lesiones de gravedad a continuación se envió el parachoques del coche de Atwood y la bicicleta de Vicky al laboratorio del FBI en Washington DC la fiscalía la fiscalía nos pidió que analizáramos la bicicleta y la comparáramos con la pintura que se desprendió del parachoques del vehículo y analizáramos la pintura que quedaba en el mismo vehículo y estableciéramos una comparación para saber si las dos muestras procedían de la misma fuente es decir si la pintura rosa del vehículo del sospechoso coincidía con la pintura rosa de la bicicleta de la víctima para identificar la pintura se hacen análisis microscópicos y análisis químicos al microscopio las muestras de pintura del parachoques de Atwood y de la bicicleta parecían ser iguales después se añadieron sustancias químicas a las muestras ambas reaccionaron a las sustancias de la misma forma en este caso concreto todas las pruebas químicas y microscópicas dieron resultados similares y por lo tanto la pintura dio positivo química y microscópicamente y después intentamos fundamentar la asociación entre las dos usando un instrumental más sofisticado por último las muestras de pintura se colocaron en un espectrómetro de masas y cromatografía de gases y las calentaron hasta una temperatura de 760 grados centígrados lo que vaporiza y separa los compuestos orgánicos de las muestras de pintura los compuestos de ambas muestras de pintura eran idénticos eso no demostraba necesariamente que la pintura del parachoques de Atwood procediera de la bicicleta de Vicky Hoskinson cuando Jim Corby analizó las muestras de pintura con un microscopio de barrido electrónico observó un elemento presente en la pintura de la bicicleta de Vicky que no suele ser habitual en la composición química de las pinturas encontró restos de níquel pero ¿de dónde podía venir? al analizar más detenidamente el parachoques de Atwood observó que el cromado del parachoques junto a la pintura rosa estaba raspado dejando al descubierto el níquel de la chapa la composición química del níquel del parachoques de Atwood era idéntica al níquel de la muestra tomada de la bicicleta de Vicky como científicos forenses llegamos a la conclusión de que esos dos objetos es decir la bicicleta y el parachoques habían estado en contacto en un momento dado que se había producido un contacto físico entre ambos objetos esa doble transferencia de la pintura de la bicicleta al parachoques y del níquel del parachoques a la bicicleta situaba el vehículo de Frank Atwood en el lugar de la desaparición de Vicky Hoskinson siete meses después de la desaparición de Vicky Hoskinson un hombre que hacía senderismo por el desierto a las afueras de Tucson encontró un cráneo humano que parecía el cráneo de un niño era una zona en la que habíamos pensado si tienes que deshacerte de un cadáver ¿cuál sería el mejor sitio? y era una zona cercana a la zona donde ella desapareció estaba a ese lado de la ciudad era un lugar apartado tras varias semanas de búsqueda aparecieron más restos óseos algunos huesos estaban roídos por animales entre los huesos encontrados había una mandíbula inferior con piezas dentales cuando comunicaron a la madre de Vicky que había aparecido el cráneo de un niño en el desierto supo enseguida sin que nadie se lo dijera que había sido en la misma zona en la que ella había estado buscando en diciembre cuatro meses antes me llevan allí y el puesto de mando está exactamente en el mismo sitio donde yo había parado con el coche en diciembre aquel día que dejé el trabajo y cogí el coche cuando sabía que no debía hacerlo y fue horrible dije Dios mío este es el mismo sitio donde paré aquel día mi madre es una persona muy espiritual y mi madre me ha contado las veces en las que ha oído o sentido algo de Vicky y yo creo que yo comparto lo que ella siente pidieron al antropólogo forense Walter Birby que analizara los restos óseos para averiguar si podían pertenecer a Vicky Hoskinson empleó una técnica llamada radiología dental comparativa para comparar los dientes y la mandíbula encontrados en el desierto con las radiografías dentales de Vicky Hoskinson coincidían pero no podía determinar la causa de la muerte por los restos no había marcas de cortes ni nada que indicara ningún traumatismo así que la causa de la muerte podía ser cualquiera había mucha gente que todavía tenía la esperanza de que estuviera secuestrada y estuviera viva cuando aparecieron los huesos hubo un periodo de un día o dos en los que no se sabía si los huesos eran de Vicky o no fue una noticia muy importante en su momento la rueda de prensa en la que se anunció que los huesos habían sido identificados positivamente como suyos se emitió en directo por televisión y en todos los canales que tenemos en Tucson fue un gran acontecimiento y una historia con un final muy triste había mucha gente que esperaba que no terminara así la noticia fue devastadora para la familia aunque no fuera una sorpresa nunca olvidaré la cara que puso el sheriff Dunkey él y yo estábamos muy unidos y solo con mirarle supe cual iba a ser la respuesta sin que nadie me lo dijera verbalmente solo recuerdo que me derrumbé y ver como algunos me daban la espalda para que yo no viera que estaban llorando cientos de personas asistieron al entierro de Vicky Hoskinson muchos solo conocían a Vicky por las noticias pero querían compartir el dolor de la familia fue algo que conmocionó a todos no solo aquí sino a toda la gente de Tucson era algo de lo que hablaba todo el mundo en ese momento y no ha habido ningún otro suceso de esa magnitud desde entonces Frank Atwood fue acusado de asesinato sus abogados subrayaron que Atwood había sido detenido tres días después de la desaparición de Vicky decían que era imposible saber cuándo se había dejado el cuerpo en el desierto cabía la posibilidad de que hubiera ocurrido mientras Atwood estaba bajo custodia policial preguntaron al médico forense Richard Frody si había alguna forma de averiguar cuándo había sido asesinada Vicky Lynn Hoskinson necesitábamos analizar cualquier cosa que hubiera en los huesos y una de las cosas que encontramos fue que había adipocera en los huesos la adipocera también llamada grasa mortuoria es una sustancia gris parecida a la cera que se forma cuando un cuerpo queda expuesto a altas temperaturas a las bacterias y al agua el doctor Frody sabía que en el desierto había altas temperaturas y muchas clases de bacterias pero en el desierto hay muy poca agua sería posible que el cuerpo hubiera estado en alguna zona con agua antes de ser trasladado al desierto de ser así Frank Atwood tendría que ser absuelto ya que él había sido detenido solo tres días después de la desaparición de la niña el doctor Frody estudió las condiciones climatológicas que se dieron durante el periodo de tiempo en que Vicky Hoskinson estuvo desaparecida descubrimos que un día o dos después de su desaparición había habido lluvias en esa zona y después no volvió a llover durante meses la adipocera indicaba al doctor Frody que el cuerpo había estado en el desierto durante esas lluvias y tormentas probablemente en una tumba poco profunda el agua de lluvia sumada a las bacterias y a las altas temperaturas de los siguientes dos o tres meses hizo que se formara la adipocera encontrada en los huesos ahora sabemos que el cuerpo tuvo que estar allí durante esos días de lluvia de haber sido un mes después o dos o tres todo habría estado seco y el cuerpo se habría mumificado y no habría habido adipocera eso situaba el momento de la muerte de Vicky un día o dos después de su desaparición la fiscalía pensaba que Atwood había estado buscando algún niño en la zona de Tucson el día en que Sam Hall le vio cerca del patio de recreo de la escuela afortunadamente Hall tuvo la precaución de apuntar el número de la matrícula en un papel media hora después Atwood vio a Vicky con su bicicleta rosa a solo una manzana de la escuela aceleró para chocar contra la bicicleta de Vicky haciéndola caer al suelo el parachoques impactó contra la bicicleta justo debajo del sillín momento en el que se produjo la doble transferencia de la pintura al parachoques y del níquel del parachoques a la bicicleta la bicicleta se encajó bajo el parachoques dejando una abolladura y varias marcas de arañazos ¿a dónde me llevas? cállate y sube al coche voy a llevarte a casa Atwood obligó a la niña a subir al coche posiblemente con la promesa de llevarla a su casa al reiniciar la marcha Atwood chocó contra el poste del buzón de correos dejando el abollón que más tarde encontraría la policía nadie sabe que pudo pasarle a Vicky Lynn Hoskinson durante el fatídico trayecto hasta el desierto pero la fiscalía cree que debió enterrar su cuerpo aquel mismo día en una tumba improvisada al cabo de un día o dos las fuertes lluvias se filtraron en la tumba causando la formación de adipocera en sus huesos en descomposición Vicky estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado yo creo que Frank la secuestró creo que chocó tirándola de la bicicleta para establecer contacto con ella y creo que ya lo habría hecho antes establecer contacto con las víctimas derribándolas de la bicicleta creo que la agredió sexualmente y creo que la asesinó Frank Jarvis Atwood fue juzgado y condenado por el asesinato en primer grado de Vicky Lynn Hoskinson y fue sentenciado a muerte desde el punto de vista de la investigación el verdadero héroe en este caso fue Sam Hall que es el profesor de gimnasia aquí en la escuela Homer Davis dicen que yo soy el héroe del caso pero preferiría ser un héroe que hubiera salvado la vida de la niña yo no puedo ser de esas víctimas que perdonan al agresor o al asesino yo nunca podré perdonarle no voy al cementerio porque yo no creo que ella esté allí yo creo que está en el desierto donde la dejó Atwood allí es donde descansa yo creo que además de en mi corazón allí es donde está mi hermana hubo un momento en el que lo estaba pasando muy mal intentando aceptar y asimilar su muerte y ella vino a mi dormitorio me desperté yo estaba durmiendo y oí unos pequeños pasitos y una vocecita diciendo mamá mamá y abrí los ojos esto fue después de la muerte de Vicky y vi a Vicky junto a la cama estaba rodeada por una luz blanca y decía mamá estoy bien y tú tienes que estar bien y entonces desapareció y eso me ayudó a superarlo en 1984 una pareja de jóvenes se perdió mientras buscaban un camping en el área protegida de Blue Ridge en Virginia decidieron pasar la noche durmiendo en el coche fueron despertados por un hombre de raza blanca y de unos treinta y tantos años a eso de las tres de la mañana salgan del vehículo lo que aquella pareja vio aquella noche la descripción que ellos dieron de quien les abordó era el de alguien parecido a un agente de policía Crímenes imperfectos cuando la joven de 19 años y su novio de 22 fueron despertados repentinamente dieron por sentado que aquel hombre era un policía pónganse en la parte trasera del coche cegados por la luz de la linterna y con el miedo de haber infringido la ley le entregaron las llaves del coche tal y como él les había colminado de repente aquel hombre sacó un arma y le ordenó al novio que corriera hacia el bosque bajo la amenaza de matarle si no obedecía vamos la joven temiendo por su vida fue obligada a punta de pistola a introducirse en el coche de aquel individuo abre la puerta vamos métete en el maletero y no levantes la cabeza ni se te ocurra mirarme la condujo a un área de acampada apartada situada una media hora de camino quédate ahí ponte de rodillas y durante las dos horas siguientes la violó a Nali vaginalmente de forma repetida ¿por qué me hace esto? pese a que el agresor había amenazado con asesinarla la dejó en un tramo poco frecuentado de la carretera indicándole cómo regresar hasta su vehículo pudo contarlo aunque con secuelas ¿recuerda algo especial de aquel hombre su aspecto su comportamiento? el guarda forestal Gary Treinhan le tomó declaración a la chica al poco de reunirse de nuevo con su novio la víctima describió al agresor como un individuo de raza blanca de aproximadamente 1,90 de altura y que tenía aunque no estaba segura bigote ¿recuerda algo más acerca de él? la víctima dijo que el violador llevaba unos pantalones de camuflaje le colgaba una cruz grande del cuello y que durante la agresión fumó compulsivamente bebió whisky y que no paraba de farfullar algo acerca de un tal teniente Colecky y de su experiencia nefasta con él en Vietnam Colecky hizo que esa guerra fuera un infierno para todos nosotros también dijo que el vehículo del criminal era o bien un Ford Bronco o quizás un Chevrolet Blazer con marcas oxidadas en la carrocería y que no tenía asientos de atrás en el hospital el examen vaginal dio positivo en restos de semen pero su análisis no pudo determinar el grupo sanguíneo del agresor además se encontró un pelo que no pertenecía a la víctima en sus pantalones la víctima y su novia ayudaron a un experto de la policía a trazar este retrato robot del agresor agentes de toda Virginia buscaban a un hombre que coincidiera con la descripción pero la búsqueda se tornó infructuosa y la policía temía que el violador de Blue Ridge nunca fuera identificado pasaron cuatro meses y en las proximidades de Rownot, Virginia se produjo otra violación la víctima dijo que su agresor tenía un gran parecido con uno de sus paisanos Edward Honaker Honaker disponía de una coartada en lo que respecta a la violación en Rownot y fue rápidamente descartado como sospechoso sin embargo los investigadores apreciaron un parecido sospechoso entre Edward Honaker y el retrato robot del violador de Blue Ridge Honaker tenía un vehículo similar al que conducía el violador de Blue Ridge tampoco tenía asientos traseros y tenía desconchones oxidados en la carrocería lo que coincidía con la descripción aportada por la víctima el coche que él tenía uno de esos enormes Ford Bronco fue identificado por las víctimas como el mismo vehículo que conducía el agresor sexual Ed tenía bigote al igual que el violador su complexión estatura y peso eran también muy aproximados con los del criminal el caso parecía apuntar directamente hacia él la policía elaboró una rueda de reconocimiento fotográfica con seis individuos para que la vieran la víctima y su novio ambos identificaron a Edward Honaker como el violador la víctima de la agresión sexual y su novio identificaron a Edward Honaker como el violador de entre todos los que aparecían en la serie de fotografías Honaker de 34 años y que trabajaba de soldador había sido expulsado del ejército y tenía antecedentes por robo hacía poco que lo habían hospitalizado por depresión su mujer le había dejado llevándose a sus tres hijos cuando a Honaker le interrogaron acerca de la violación producida cuatro meses antes en el área protegida de Blue Ridge no alegó un acoartado de forma inmediata más tarde declaró que había pasado la noche en casa de su madre en Montvale a 125 kilómetros del lugar Honaker poseía un vehículo similar al del criminal además en su casa la policía encontró ropa y joyas similares a las que portaba el violador de Blue Ridge la noche de la agresión ella describió al agresor vestido con unos pantalones militares raídos en su casa encontraron unos pantalones así ella a su vez indicó que él portaba una cruz colgando de su cuello también encontraron una cruz finalmente ella declaró que cuando la violación fue consumada el agresor le dijo que él se dirigía hacia las inmediaciones de Rownout y Honaker vivió en dicha ciudad el paso final era comparar el pelo encontrado en los pantalones de la víctima con un cabello de Edward Honaker los expertos afirmaron que coincidían en muy alto grado era por tanto una prueba fundamental en su contra lo último que me dijo mi madre es que no me preocupara que seguramente estaría de nuevo en casa al día siguiente por la noche o al otro pensaba que iría a una rueda de reconocimiento o algo por el estilo y que esa chica la víctima diría este no fue el agresor pero algo bien diferente sucedió cuando Edward Honaker se encontró frente a frente por primera vez en el tribunal con quien le había inculpado fue identificado en medio de una sala atestada de gente durante la vista preliminar tanto por la víctima como por su novio ambos la reconocieron en la sala del tribunal sabían quién era y no es que fuera vestido de forma llamativa más bien estaba mezclado entre el resto de los asistentes a la sesión el abogado defensor de Honaker hizo hincapié en que su cliente era diestro mientras que el agresor manejaba el arma con la mano izquierda el violador estuvo despotricando de su mala experiencia en Vietnam y sin embargo Honaker nunca estuvo en aquel conflicto la defensa también pudo demostrar que Honaker tenía practicada una vasectomía lo que significaba que él no pudo haber producido el semen encontrado en la vagina de la víctima por otra parte la acusación había dicho que la víctima y su pareja habían mantenido relaciones sexuales días antes de la violación el esperma podría entonces pertenecer a su novio para el jurado el caso parecía estar claro pero la prueba definitiva en su contra se produjo cuando la víctima subió al estrado Henry Conner era el presidente del jurado ella clavó su mirada en el acusado le miraba directamente a los ojos como dando a entender este es el hombre que me violó no teníamos motivo alguno para dudar de ella porque lo dijo muy segura de sí misma les guardo un gran rencor tanto a ella como a su novio simplemente no llegaba a comprender por qué me habían hecho eso por qué me habían acusado a mí y sigo sin saberlo ambos me provocan un odio muy profundo Edward Honaker fue hallado culpable de violación y sodomía con el agravante de lesiones físicas fue sentenciado a tres cadenas perpetuas más 34 años el juez dictaminó que el pelo de Honaker encontrado en la víctima indicaba su culpabilidad mientras Honaker estuvo en prisión continuó proclamando su inocencia pasaron los meses luego los años con el tiempo el cometido de Honaker pasó de tratar de demostrar su inocencia a simplemente sobrevivir no hay que ser un asustadizo en la cárcel de lo contrario serás una presa fácil algunos de los mayores depredadores humanos se encuentran confinados dentro de las prisiones y no dudarán en abusar de cualquiera si pueden lo harán creo que alguien una vez dijo aquí el que no corre vuelan durante los cinco años siguientes Honaker envió cartas a periodistas juristas y abogados criminalistas de todo el país solicitando que revisaran su caso a aquellos que quisieran escucharle ninguno le respondió Honaker nunca perdió la esperanza pero ya no sabía qué más alegar hasta que un día vio en televisión el juicio contra Timothy Spencer el denominado estrangulador de la zona sur el caso hizo historia dado que Spencer se convertía en el primer hombre condenado a muerte gracias a la ayuda de un nuevo tipo de evidencia la prueba del ADN fue la correspondencia de su perfil genético con el encontrado en los restos de semen de una de sus víctimas lo que marcó su destino estaba viendo el juicio y le dije a un amigo mío de la prisión Floyd eso va a ser mi salvación esta es la respuesta que Dios me ha dado por todo lo que he rezado se trata del ADN pero Honaker no estaba seguro de si aún conservaban la muestra vaginal extraída de quien le había inculpado en el caso de que sí podría ser sometida a análisis después de tantos años cinco años después de que Edward Honaker fuera sentenciado por una violación de la que él se declaraba inocente una de sus cartas llegó a manos de Kate German de Centurion Ministries una organización que trabaja en beneficio de los que han sido condenados por error Centurion Ministries recibe miles de cartas de criminales convictos cada año pero había algunos elementos en el caso de Honaker que atrajeron la atención de German las declaraciones de testigos son consideradas por una gran mayoría en nuestro país como una prueba fehaciente este es el hombre que me hizo todo eso con los años creo que hemos ido dando por sentado hemos empezado a creer que nuestra mente funciona como un aparato de vídeo registra de forma precisa todo lo que vemos lo que oímos todo con lo que está en contacto la realidad es que lo que realmente se queda grabado en la memoria sí es lo que está sucediendo en un determinado momento pero también influyen los recuerdos los estados de semi inconsciencia el nivel de atención se combinan muchos factores por tanto nuestros recuerdos no son nada fidedignos cuando la víctima escogió la fotografía de Honaker de entre el resto de imágenes él era el único que estaba delante de una pared blanca los otros sospechosos fueron fotografiados delante del típico fondo con una escala de alturas estudios han demostrado que en una serie de imágenes si una fotografía tiene algo diferente respecto al resto como por ejemplo el fondo esa será entonces la que tenga la mayor probabilidad de ser elegida además las ruedas de reconocimiento de la policía han de incluir caras que tengan idénticas posibilidades de ser elegidas es decir que sean muy similares entre sí la fotografía de Honaker fue la única de entre seis que más remotamente se parecía a la descripción aportada por la víctima las fotos policiales que fueron mostradas tanto a la víctima como a su novio son las de factura más chapucera que haya visto en mi vida Kate Germond se puso en contacto con Barry Sheck uno de los directores de la asociación proyecto e inocencia de la universidad de Yeshiva cita en la facultad de derecho Benjamín Cardozo de Nueva York el proyecto e inocencia lleva casos de personas que se cree que han sido condenadas por error Sheck coincidía con Kate Germond en que Edward Honaker fue condenado bajo pruebas dudosas Ed Honaker fue sentenciado bajo ciencia infusa meras patrañas con recuerdos aflorados por hipnosis con una comparación capilar puramente subjetiva exagerada por no decir totalmente incorrecta Centurion Ministries solicitó al estado de Virginia que desarchivara la prueba forense utilizada para inculpar a Honaker además le pidieron al experto en cabellos humanos el doctor Peter D. Forrest que analizara el pelo encontrado en los pantalones de la víctima que el estado de Virginia dictaminó pertenecer a Honaker comparé aquel pelo desconocido de la víctima con uno que le extrajimos al señor Honaker y dando por sentado que la muestra conocida era representativa del posible margen de error de dicho individuo tuve que descartarle como la persona a la que pertenecía el cabello encontrado sobre la víctima y los científicos forenses coincidían en algo la comparación capilar no era precisa no es válida la comparación capilar es algo que hay que desestimar lo más que puede aportar un cabello una prueba capilar es que exista o no exista cierta similitud que sea o no sea una prueba consistente pero nada más cuando Kate German y Barry Sheck indagaron más a fondo en el caso de Honaker se enteraron de que la víctima le había dicho algo al guarda forestal inmediatamente después de la violación pero que no correspondía con lo testificado durante el juicio ella me comentó que no pudo verle con claridad ya que él utilizó la linterna de su vehículo para cegarla durante toda la agresión ella dijo a las primeras personas que le interrogaron aunque esto no fue lo que testificó ante la defensa durante el juicio que no pudo ver con claridad a la persona que le había secuestrado y posteriormente violado porque dicho secuestrador y violador la amenazó con matarla si se le ocurría mirarle y ella comprensiblemente temía hacerlo por eso y en su investigación descubrieron algo más también nos enteramos de que la víctima había acudido a un hipnotizador para que la hipnosis le refrescara la memoria el hipnotizador le indicó en una carta al fiscal que la víctima había recurrido a él porque no conseguía recordar la cara de su agresor los recuerdos aflorados mediante hipnosis no son aceptados como pruebas en la mayoría de los estados incluido Virginia la identificación de Honaker por parte de la víctima no debió de haberse presentado como prueba ante el jurado y cuando la víctima señaló a Ed Honaker en la corte ese hecho prácticamente aseguró su condena la víctima estaba bastante convencida y se mostró muy creíble opino que ella dejando a un lado la sombra de la duda fue crucial en la decisión del jurado he visto casos parecidos no creo que en las mentes de los miembros del jurado hubiera algún atisbo de duda acerca de la culpabilidad del señor Honaker en aquel entonces Baryshek estaba convencido de que la prueba del ADN probaría la supuesta inocencia que alegaba Honaker pero la acusación y el nuevo equipo de abogados de Honaker se llevaron una sorpresa más cuando la víctima cambió su versión de los hechos de nuevo en el momento en que Centurion Ministries había concluido la investigación del caso de Edward Honaker este último llevaba ya casi nueve años en la cárcel por un delito que él decía no haber cometido Centurion Ministries tuvo acceso a la muestra vaginal tomada de la víctima la noche de su violación y se la envió al doctor Edward Blake que trabajaba para Forensic Science Associated cerca de Oakland California también enviaron una muestra de sangre de Edward Honaker la cantidad que Centurion Ministries tuvo que pagar por esa prueba de ADN fue aproximadamente 5000 dólares el doctor Blake tuvo que identificar todos los marcadores genéticos de la muestra y a continuación determinar si Edward Honaker pudo haber aportado algunos de los marcadores genéticos allí presentes el doctor Blake llevó a cabo un test de ADN denominado reacción en cadena de la polimerasa o RCP se recurre a él cuando la muestra es minúscula o se ha degradado con el tiempo esta técnica es ideal para lo que se consideran investigaciones con historia es decir casos que se llevan estudiando durante quizás más de 5 años el doctor Blake dio por sentado que el bastoncillo de algodón contendría células de 3 individuos la víctima su novio y el violador una vez que el doctor Blake hubo analizado la muestra de ADN fue cuando supo que Edward Honaker no era el violador la conclusión que pude inferir del análisis únicamente de la muestra vaginal fue que el semen no procedía de Edward Honaker Philip Payne no fue quien llevó el caso del primer juicio contra Honaker pero en esta segunda ocasión le asignaron a él el papel de abogado de oficio suscribió la petición de clemencia de Parrishek pero el gobernador George Allen no lo tenía tan claro solicitó al laboratorio de criminalística del estado de Virginia realizar su propio análisis y encontraron en los resultados algo que no se esperaban no fuimos tan absolutos en nuestras conclusiones respecto a como inicialmente lo habían sido en Forensic Sciences Associated intuimos que existían otros factores que quizás pudieran explicar los resultados el laboratorio de criminalística de Virginia detectó un material genético imposible de identificar o de dar una explicación detallada la cifra del marcador genético encontrado en la muestra de esperma tras someterlo al test de polimerasa era de 3,4 la mezcla la mezcla de todos los perfiles de ADN y las similitudes presentadas por las combinaciones de los materiales genéticos significaba que Honaker no podía ser descartado como incluido dentro de ese marcador genético de 3,4 presionado cada vez más por los científicos forenses el gobernador Allen solicitó a la policía que se revisara la investigación de nuevo como gobernador tenía que estar seguro de que disponíamos de todas las pruebas de que se había investigado hablado con los testigos examinado las evidencias y de que se habían aplicado todos los test posibles para así recomponer el caso en su totalidad con todas las pruebas y con todos los hechos para así establecer una conclusión final me alegra el hecho de haber investigado todo lo posible para llegar hasta el fondo del asunto hasta haber podido demostrar la verdad cuando los investigadores volvieron a interrogar a la víctima y le dijeron que el ADN analizado de su muestra vaginal revelaba algunas inconsistencias ella realizó una confesión sorprendente poco después de estos hechos ella se casó con su novio pero luego se divorciaron ella admitió que en el momento de la violación mantenía relaciones sexuales con otro hombre además de con su novio esto suscitó la cuestión de si el semen hallado en la vagina de la víctima tendría o no relevancia en la investigación de su violación así es como Edward Honaker vino de nuevo a colación cuando se hace una prueba del ADN en casos de violación todas aquellas personas con las que se ha tenido sexo consentido tienen que ser identificadas algo que tenemos que tener bastante claro es que al extraer muestras como esta es preciso tener en cuenta si han existido antes relaciones sexuales consentidas y por tanto hay que contar con los perfiles genéticos de los individuos implicados los agentes localizaron al entonces amante le tomaron una muestra de ADN y los investigadores realizaron un análisis genético más sofisticado llamado test de polimarcado que establece el perfil de 5 genes a la vez en vez de 1 o 2 esta prueba genética demostró de forma definitiva que Edward Honaker no era el responsable de marcador genético 3,4 Edward Honaker era inocente en octubre de 1994 el gobernador Allen telefoneó a Honaker a la prisión para comunicarle su libertad me dijo que al parecer el jurado se había equivocado que a partir de ese momento ya era un hombre libre de lo que diría después no tengo ni idea tras 10 años en la cárcel Edward Honaker salía del centro penitenciario de Nottaway fundiéndose en abrazos con sus familiares y amigos se había perdido toda una década en la vida de sus hijos fue un error carrafal de la justicia la demostración de su inocencia era sencillamente aplastante tuvieron que ser unos completos inútiles para no darse cuenta siempre supe en lo más profundo de mi alma que algún día saldría de la prisión y sería una persona libre pero además de salir de la cárcel probaría que yo no comía esa puñetera violación siempre lo tuve en mente hay muchas pero que muchas limitaciones en las declaraciones de los testigos visuales especialmente en situaciones en las que el trauma causado es considerable no solo físico sino también emocional aquí solo tienen cabida las personas que son prudentes y críticas en sus observaciones ¿que cuál es la moraleja en el caso de Ed Honaker? creo que lo primero que se puede aprender de ello es que hay muchas personas en la cárcel que han sido condenadas de forma errónea que pueden demostrar su inocencia a través de una prueba de ADN posterior además hay que aplicar una legislación en Virginia y en otros estados del país que permita a estos individuos la oportunidad de un segundo juicio aunque no dispongan de medios económicos y facilitar dichas pruebas genéticas para que finalmente puedan demostrar su inocencia tal y como hizo Ed Honaker ya existe una legislación así en Nueva York e Illinois pero debería aplicarse en cada estado del país el violador de Blue Ridge nunca fue apresado Washington es una ciudad marcada por los acontecimientos históricos pocos saben que en ella tuvo lugar uno de los mayores incendios provocados de la historia de los Estados Unidos en centenares de incendios provocados los pirómanos dejan pistas de su identidad y es entre las cenizas donde los investigadores tratan de encontrarlas crímenes imperfectos poco antes del amanecer se declaró un incendio en una casa de una barriada de clase media de la ciudad de Washington los bomberos consiguieron extinguirlo antes de que hubiera heridos sin embargo era evidente que había sido intencionado había alguien en la casa en ese momento seguramente lo sabría pero no le importó el fuego se originó en el acceso principal a la casa donde los investigadores encontraron los restos fundidos de un recipiente de plástico y una mecha de tela había en el lugar restos de una prenda de vestir que al final resultaron ser de un calcetín blanco era el segundo incendio en la ciudad en menos de una semana ambos habían sido provocados de la misma forma con un líquido inflamable dentro de una garrafa de unos 4 litros de capacidad tras un análisis cromatográfico de los restos el líquido en cuestión resultó ser gasolina fueron provocados bien entrada la madrugada entre las 2 y las 6 de la mañana ambos tuvieron lugar en dos viviendas unifamiliares y el fuego se originó respectivamente en la parte delantera y trasera de las dos casas la mecha de trapo permitió al pirómano huir del lugar con tiempo suficiente estábamos acostumbrados a ver cócteles molotov a los que prendían fuego y los lanzaban contra los edificios pero este en realidad había sido dejado dentro del mismo edificio y el que le prendió fuego huyó luego del lugar investigadores de la oficina de alcohol tabaco y armas de fuego o ATF encontraron otro objeto interesante entre los escombros restos de bolsas de plástico de supermercado revelaron como el pirómano había transportado las garrafas de gasolina sin llamar la atención cuando se trata de un individuo que actuaba utilizando un artilugio que no era muy habitual verlo en las calles entonces supimos que iba a ser un caso bastante difícil los investigadores urgieron a los ciudadanos a que avisaran si habían visto algún individuo portando bolsas de plástico en mitad de la noche entre las dos y las seis de la madrugada la gente tenía que saber que había un pirómano reincidente en su vecindario lo mismo que cuando hay un violador en una zona determinada pero sirvió de muy poco dos semanas después se produjeron otros cuatro incendios en un radio de acción de pocos kilómetros todos habían sido provocados con una garrafa que contenía tres o cuatro litros de gasolina y que había sido depositada en la entrada principal del edificio los investigadores pidieron a los bomberos de la zona que les hicieran un listado de los incendios posiblemente intencionados que tuvieron lugar a lo largo del último año y que además se hubieran originado en la entrada principal de los edificios entre las dos y las seis de la mañana los resultados fueron asombrosos se habían dado otros 20 incendios similares todos cuando la gente estaba dentro de sus hogares esto había comenzado un año o dos antes y queríamos saber el motivo buscábamos una respuesta desgraciadamente uno de esos incendios se cobró una vida la anciana de 86 años Lou Edna Jones no pudo escapar de su casa a tiempo y murió intoxicada por el humo tenía cinco hijos 15 nietos y 20 bisnietos todos estaban traumatizados por este acto de violencia sin sentido estaba destrozada y desde entonces no he vuelto a ser la misma es decir la forma como nos dejó una muerte absurda debido a que alguien tenía ganas de fastidiar mientras disfrutaba viendo cómo ardía una casa ¿cómo puede haber alguien tan insensible? era un asesinato en primer grado por ahora sabíamos que sólo había matado a una persona en el pasado pero volvería a repetirse la oficina de alcohol tabaco y armas de fuego junto a investigadores de la zona unieron fuerzas para encontrar a la persona que había perpetrado los incendios en la ciudad de Washington se habían producido 20 incendios originados con garrafas de plástico que contenían unos 4 litros de gasolina con mechas hechas de trapo para hacerse una idea de la identidad típica de los pirómanos los investigadores consultaron a Ron Tankel un experto en delincuentes de este tipo la forma como una persona actúa cuando comete un delito se ve reflejada en su comportamiento en el día a día cuando lleva una vida normal al examinar la escena de un crimen buscamos también las pistas allí dejadas que tengan un cariz más emocional en este caso los incendios habían sido perpetrados en barrios habitados predominantemente por gente de raza negra para Tankel esto aportaba una información crucial seguramente se trataba de alguien que iba contra los negros contra los blancos o contra los asiáticos no lo hubiera hecho aquí Tankel dedujo que el pirómano era una persona muy hábil y organizada probablemente de sexo masculino entre los 20 y los 40 años y seguramente soltero por el hecho de que habían tenido lugar entre las 2 y las 6 de la mañana los investigadores estaban convencidos de que el pirómano seguía sus fechorías a través de los noticieros y que era consciente de que en uno de los incendios había muerto una persona el hecho de provocar tantos incendios de aterrorizar a tanta gente implicaba que nos enfrentábamos a un delincuente a una mente criminal perversa que actuaba en Washington y alrededores y tanta publicidad provocaría que continuara y así fue unos meses después se desencadenó un incendio en un bloque de apartamentos cercano más de un centenar de residentes fueron evacuados sanos y salvos el fuego comenzó en el cuarto piso con el mismo artefacto de siempre encontraron varias garrafas de gasolina que habían sido dejadas a lo largo de un pasillo pero esta vez los investigadores se encontraron con una desgraciada sorpresa uno de los residentes Paul Dibois de 57 años tenía unas heridas sospechosas en las manos y su ropa olía a gasolina su apartamento se encontraba en la cuarta planta donde había comenzado el fuego Dibois había estudiado en la universidad de Cornell tenía acumulados atrasos en el pago del alquiler de 80.000 dólares y estaba a punto de ser desahuciado cuando se produjo el incendio al arrestarlo ciertas personas se sintieron muy aliviadas pensando que se trataba del pirómano en serie pero había algo que a mí no me encajaba esto se debía a que los otros incendios se habían producido en viviendas de una habitación lo que no me cuadraba es que fuera en el bloque en el que él vivía empezamos a pensar que eso no concordaba mucho con los incendios que se habían producido anteriormente además el artefacto incendiario hallado en el edificio donde vivía Dibois era diferente al resto no disponía de mecha pudo darse el caso que Dibois quiso emular al criminal y aprendió a realizar el artefacto según lo que oyó en las noticias en un momento determinado los medios mostraron ese artefacto en televisión el que creyeron que había utilizado para nosotros supuso complicar aún más las cosas porque a partir de ese momento cualquiera podría fabricar algo parecido y entonces no sabríamos si estábamos buscando al pirómano o a un emulador pero mientras Dibois permaneció en los calabozos los incendios no cesaron los investigadores concluyeron que Dibois había provocado el incendio en el bloque en el que él vivía pero no los anteriores el señor Paul Dibois no era el pirómano reincidente pero si le había prendido fuego al bloque de apartamentos donde vivía no era el incendiario que estábamos buscando nos habíamos enterado de la vida anterior y actual de este individuo que no era precisamente de Rosas pero tuvimos muy claros semanas después que no se trataba de la persona responsable de los incendios sin embargo Dibois fue declarado culpable de incendiar el edificio en el que él vivía y sentenciado a 12 años de cárcel durante los dos meses siguientes se produjo un incendio cada semana esta vez el número total ascendía a 30 hasta que los investigadores encontraron algo un trozo de mecha sobrevivió a uno de los incendios ¿sería posible que el pirómano hubiera dejado restos de su ADN en la prenda chamuscada? si fuera así los científicos esperaban encontrarlo en la mayor parte de los incendios provocados por el pirómano en Washington DC el artilugio incendiario había ardido completamente pero en uno de ellos un trozo de mecha hecho con un calcetín no llegó a quemarse fruto de una corazonada los científicos impregnaron la prenda con agua estéril introdujeron una muestra en una ampolla y añadieron un reactivo ácido que eliminaba todo excepto las células humanas milagrosamente el calcetín contenía células de la piel que les permitió establecer un perfil genético presuntamente del pirómano obtener unos resultados tan buenos de un análisis de ADN entre los restos de un incendio es algo extraordinario si pensamos en el estado de las pruebas es decir en cómo han quedado de quemadas o qué temperaturas han soportado es algo excepcional el poder conseguir unos resultados ¿por qué quedaban células de la piel en el calcetín? simplemente porque no los había lavado por desgracia el perfil genético no coincidía con ninguno de los criminales registrados en la base de datos pero los investigadores hicieron otro gran descubrimiento tres jóvenes que regresaban del trabajo a eso de las dos de la madrugada vieron a alguien sentado en la entrada de su casa inicialmente pensaron que era un ladrón y le abordaron a continuación encontraron una bolsa de supermercado con una garrafa de plástico llena de gasolina y una mecha de trapo atada al mango era nuestra oportunidad al fin alguien le había visto y no solo una persona sino tres tres testigos que habían cruzado unas palabras con quien imaginábamos sería el pirómano reincidente los investigadores analizaron cada centímetro cuadrado de la bolsa y de la garrafa entonces se produjo el segundo descubrimiento no habían encontrado huellas dactilares pero en la parte exterior de la garrafa había quedado pegado un cabello humano por tanto en ese momento disponíamos de un pelo humano pero no sabíamos a quien pertenecía la muestra de cabello pertenecía a un afroamericano y conservaba la raíz el análisis del ADN de dicha raíz coincidía con el perfil genético dejado en la mecha chamuscada los tres jóvenes describieron al sospechoso como un varón de mediana edad de raza negra pelo corto y aproximadamente de un metro ochenta de altura la policía envió este retrato robot a los medios de comunicación sin embargo los incendios no pararon asumimos que este caso en particular sería más fácil resolverlo a través de las pruebas forenses que mediante consultas a testigos entonces el pirómano cambió de táctica en lugar de utilizar bolsas de la compra de color blanco para transportar los artefactos incendiarios decidió cambiarlas por otras de color negro estas eran menos utilizadas en la parte inferior de la bolsa negra se podía más o menos leer fabricado en china para las tiendas cornellius ese trozo de bolsa fue el que se libró de la quema la oficina de alcohol tabaco y armas de fuego se puso en contacto con el fabricante en china quien les informó de que sólo dos clientes de washington y alrededores adquirían esas bolsas negras ambos supermercados se ubicaban dentro del radio de acción de los incendios provocados y sus dueños accedieron de buen grado a colaborar en la investigación el propietario nos proporcionó libre acceso al establecimiento y al almacén montamos vigilancia las 24 horas dispusimos tanto agentes como cámaras en ambos locales y a los investigadores se les ocurrió una forma de discriminar cada una de las bolsas de ambos establecimientos el grupo operativo adquirió una serie de chips de aceros diferenciados alfanuméricamente estos chips habían superado unas pruebas de calor y podían sobrevivir a hipotéticos incendios sin fundirse pegaron un chip con una numeración concreta en el fondo de cada una de las bolsas cuando los investigadores encontraran uno de los chips en el lugar del incendio el número daría información acerca de la fecha y hora de compra y de qué tienda se trataba además las cámaras de seguridad mostrarían a las personas que habían adquirido garrafas de plástico de unos 4 litros en ese momento al mismo tiempo que las bolsas de plástico se ponían en circulación los investigadores descubrían algo más un perro sabueso detectó gasolina en unos pantalones militares encontrados en la calle junto a uno de los incendios eran del modelo que viste la infantería de marina estadounidense los científicos examinaron la pretina del pantalón y hallaron células de piel humana el perfil genético de estas células humanas coincidía con el del cabello encontrado en el artefacto incendiario y con el de las células de la piel en la mecha chamuscada el pirómano o bien pertenecía a los marines o había pertenecido a dicho cuerpo o bien tenía que ver algo con ellos y que es lo que hicimos pues ir a un cuartel de marines los investigadores contactaron con el servicio de investigación criminal de la armada para informarles acerca de los pantalones militares encontrados en plena calle junto a uno de los incendios provocados cuando fuimos al cuartel de la armada para entrevistarnos con los investigadores no teníamos muchas esperanzas de que pudieran proporcionarnos un sospechoso pero esta suposición fue un tanto prematura los investigadores navales dijeron que ellos también andaban tras la pista de un pirómano en serie que se estaba dedicando a incendiar los coches que había en un parking utilizado por personal militar la grabación de una cámara de vigilancia mostraba a un hombre abandonando el lugar en un coche gracias a la matrícula se consiguió identificar a Thomas Sweet de 55 años un civil que tenía un amigo enrolado en los marines Sweet estaba soltero y trabajaba de encargado en el turno de noche de un restaurante de comida rápida nunca había oído hablar de Thomas Sweet y cuando me enteré de quién era yo había estado en ese restaurante de comida rápida al noreste de Washington en numerosas ocasiones lo mismo me había servido a mí pero yo no le conocía a Sweet nunca se le imputaron los incendios en el aparcamiento porque no se tenían pruebas suficientes en su contra no disponíamos de datos suficientes para obtener una orden judicial por parte de las autoridades que nos permitiera extraerle muestras de ADN al señor Sweet por tanto los agentes a pie de calle establecieron una vigilancia a las 24 horas entonces descubrieron que Sweet vivía cerca de una de las tiendas que dispensaba bolsas de la compra de color negro fue en plenas navidades me dije no puedo creerlo teníamos que terminar de una vez por todas con esto cuando Sweet fue llevado a un interrogatorio negó cualquier implicación y accedió voluntariamente a dejar una muestra de ADN para que la analizaran si no hubiera accedido hubiera significado una señal de alerta y nos hubiéramos centrado con más detenimiento en el señor Sweet pero dio su consentimiento y nos dio la oportunidad de comprobar si en realidad se trataba o no del pirómano en serie su ADN coincidió con el del cabello con el de los pantalones militares y con el que más le incriminaba con el de las células de la piel de la mecha chamuscada el señor Sweet no sabía que el ADN podía ser extraído de las cenizas que había dejado un incendio hay que recordar que llevaba actuando así un considerable periodo de tiempo escapando delinquiendo eludiendo esta caza al sospechoso tal vez había bajado la guardia eso pudo haber contribuido cuando se le comunicó que las muestras de ADN le incriminaban Thomas Sweet no solo confesó los últimos incendios sino también otros que había provocado 25 años atrás el momento fue muy emotivo el interrogatorio resultó bastante emocionante durante esos años el señor Sweet confesó haber sido el responsable de más de 350 incendios el hecho de que no hubieran dado con él de que no le hubieran descubierto a lo largo de esos 25 años es lo que le convirtió en un pirómano en serie reincidente puede ser considerado como el mayor pirómano en serie de la historia de los Estados Unidos dos personas murieron en esos incendios y una docena sufrieron heridas para nosotros fue un momento de asombro siempre mantuvimos la esperanza de resolver este caso y al suceder suele haber un instante en el que se produce un silencio sepulcral los investigadores creen que Sweet no tenía muy claro dónde perpetrar algunos de los incendios eso explica por qué los tres jóvenes lo vieron sentado en la entrada de la casa nunca sabremos lo que Sweet les contó a los investigadores acerca del motivo de los incendios solicitó y se le concedió la promesa de confidencialidad a cambio de su declaración de culpabilidad lo único que salió a la luz en el tribunal fue que Sweet declaró haber oído voces y que provocaba los incendios para aliviar el estrés si los espíritus que tienes en la cabeza te dicen que prendas fuego o estás tan estresado que tienes que provocar un incendio ¿por qué no se le ocurrió quemar la casa de su propia madre? por eso opino que ese hombre no estaba loco sabía lo que hacía estaba lo suficientemente de acuerdo como para evitar que le cogieran Thomas Sweet fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional más otros 135 años de prisión y todo gracias a la prueba forense más extraña de todas el ADN que sobrevivió al poder de las llamas debido a las características del lugar donde se produce un incendio y por la naturaleza misma del fuego encontrar allí alguna prueba es realmente extraordinario dar con alguna muestra de ADN conseguir que sea analizada que tenga que ver con el caso y que además contribuya a resolverlo es algo estupendo la metodología forense demuestra que incluso en medio del fuego los criminales también pueden dejar alguna pista la clave consiste en dar con ella hay muchos casos en la historia forense de estas características las técnicas de investigación aplicadas y el concepto de trabajo en equipo que es muy fructífero son realmente algo modélico que no se da en ninguna otra área de trabajo haciendo un símil era un simple guerrillero combatiendo contra un ejército superior y sus posibilidades de vencer eran mínimas pues tarde o temprano le atraparían y suscríbete En una fría y desagradable noche, el hogar de una familia se prendió en llamas con el resultado de una persona muerta y otra herida. Un testigo echó la culpa a una estufa de queroseno. La policía local pensaba que se trataba de un incendio provocado. Era necesaria la ciencia forense para esclarecer las contradicciones. Había sido un accidente o un asesinato a sangre fría. El clima en Jackson, Georgia, suele ser cálido durante la mayor parte del año. Pero en enero de 2003 hubo una inesperada ola de frío con temperaturas muy por debajo de cero. Los cultivadores de cítricos utilizaban estufas de queroseno para salvar sus cosechas de naranjas. Y Jim y Jim Long tenían una estufa de queroseno en el taller de su casa para que las tuberías no se congelaran. Pero sucedió algo terrible. Cuando llegaron los bomberos, la casa estaba ardiendo. Jim Long había escapado al fuego, pero su marido Jim se había quedado atrapado entre las llamas. Mi suegro vino a despertarnos y nos dijo llorando, hay fuego en casa de vuestro padre. Y la cosa es grave. La casa estaba en llamas. Fue impresionante. Los bomberos registraron los alrededores de la casa, pero no había señal alguna de que Jim hubiera escapado. Yo pensaba que mi padre saldría en cualquier momento. Pero no. Junto a la casa de los Long, había un taller que Jim utilizaba para guardar sus herramientas de jardinería. El taller también estaba en llamas. Una vez extinguido el incendio, los bomberos se abrieron paso entre los hierros retorcidos. Y encontraron el cuerpo de Jim Long, de 53 años. Parecía imposible creer lo que estaba pasando. Era realmente duro. Casi como una pesadilla de la que quieres despertarte. Jim fue trasladada a un hospital donde la atendieron de las pequeñas heridas que había sufrido. Una de ellas, en la barbilla. Jim dijo a la policía que su marido intentó llenar la estufa de queroseno. Y que entonces, se produjo una explosión. Él estaba rodeado de llamas. Ella intentó apagarlas con las manos y se le prendieron los guantes. Aterrada, Jim dijo que corrió hasta la casa para llamar a los bomberos. En el lugar del incendio, los investigadores encontraron los restos de la estufa de queroseno. Sin embargo, la garrafa de combustible estaba a la puerta del taller en perfectas condiciones. Cosa que no coincidía con la versión de Jim. El mayor Mike Overby mantenía que la posición del cuerpo de Jim no era la normal de la víctima de un incendio. Parecía que tenía las piernas estiradas y los brazos en alto. Daba la impresión de que el cuerpo había sido arrastrado por alguien desde otro lugar. Eso fue lo primero que observé. Que el cuerpo no estaba en la posición fetal en la que suelen estar las víctimas de un incendio. Además, Overby encontró unas manchas alrededor del cuerpo de Jim. El tipo de manchas que se producen al usar un acelerante. Eso indicaba que James Long había estado tendido en el suelo. Que le habían rociado con gasolina o algún acelerante intencionadamente. Y le habían prendido fuego. La autopsia de Jim reveló una prueba más. Que ya estaba inconsciente cuando se inició el incendio. Durante la autopsia de Jim Long, el médico forense descubrió algo sospechoso. En sus pulmones no había la cantidad de humo y hollín que suele encontrarse en la víctima de un incendio. En la sangre del señor Long no se encontraron las sustancias características de alguien que ha muerto por inhalación de humo. Había hollín en su garganta, pero no había respirado humo suficiente para provocarle la muerte. Y Jim también había sufrido una fractura de cráneo. El doctor Bill Bass, un famoso antropólogo forense de la Universidad de Tennessee, dio su opinión sobre el caso. Observamos tres fracturas que parten del mismo punto. Es decir, del agujero que tiene en el cráneo. Eso nos indica que ha sufrido un traumatismo que no tiene nada que ver con el incendio. Se determinó que la muerte se había producido por lesiones térmicas y traumatismo cráneo encefálico. La conclusión fue que se trataba de un homicidio. El investigador de homicidios, mayor Michael Overby, pidió a Jim Long que explicara lo que había sucedido la noche del incendio. Jim dijo que su marido estaba llenando la estufa con queroseno y que explotó. ¿Usted dijo que él encendió la estufa? Bueno, no la encendió. La estaba rellenando de combustible. ¿Cuál? Queroseno. ¿Cómo era el contenedor? Era rojo. Sin embargo, la garrafa de plástico rojo había sido encontrada fuera del taller. ¿Cómo es que luego estaba dentro? Overby observó que Jim estaba con las piernas y los brazos estirados cuando lo encontraron. Debajo del cuerpo de Jim había varias latas de aerosol. Había una debajo de su cabeza, había otra debajo de su pierna derecha y otra debajo de la espalda. Eso me pareció extraño. Me dio la impresión de que se había utilizado algo para que el cuerpo ardiera más rápidamente. Las manchas sobre el suelo de cemento alrededor del cuerpo también eran sospechosas. Estas manchas son muy características. No se pueden confundir con ninguna otra mancha. Se suelen producir en suelos de cemento cuando se vierte sobre algo un acelerante como la gasolina. ¿Me comprende? Jim dijo que había llamado a los bomberos desde el teléfono de la casa, pero los investigadores descubrieron que la puerta estaba cerrada. Si Jim había cerrado la puerta al salir, era evidente que no tenía ninguna prisa por salvar a su marido. Su marido estaba rodeado de llamas en el interior del taller. Ella sale corriendo pero cierra la puerta. Para mí, ese es un detalle muy importante. ¿Cree que el jurado se va a creer esto? Yo le aseguro que no. El mayor Overby pidió a Jim que se sometiera a la prueba del polígrafo y ella aceptó. Le preguntaron directamente si había rociado a su marido con gasolina, si le había quemado. Falló la pregunta, no dijo si ella estuvo presente cuando le asesinaron. Los investigadores descubrieron que Jim estaba enfadado con su mujer porque todos los años pasaba mucho tiempo en Kansas visitando a su familia. También corría el rumor de que Jim estaba pensando en abandonar a su mujer. El mayor Overby creía que en la noche del incendio, la pareja había estado hablando de divorciarse, lo que dio lugar a una discusión. Nuestra opinión era que había problemas conyugales entre el señor Long y su mujer. Yo creo que la quemadura de la barbilla se la había hecho él y que las fracturas en el cráneo se las había hecho ella con algún objeto contundente. Overby mantenía que Jim roció a Jim con gasolina y le prendió fuego. Y después, sin darse cuenta, sacó la garrafa de combustible del taller al salir para pedir ayuda. A mí me parecía que era un sólido caso circunstancial. Consideraba que habíamos eliminado cualquier otra explicación razonable de su muerte. Al día siguiente del funeral de su marido, Jim Long fue acusada de homicidio e incendio provocado. No parecía impresionada. En su momento no hizo ninguna declaración, se comportó como si se lo esperase. Jim dijo a sus abogados que en el taller se produjo una explosión y que en las cenizas tenía que haber pruebas que lo demostraran. La familia de Jim Long contrató a los abogados defensores Wade Crumbly y Barbara Moon porque se temían que el juicio iba a ser largo y difícil. Barbara Moon fue a visitar a Jim a la prisión del condado. Era una mujer destrozada y no paraba de temblar y apretarse las manos. A mí me pareció muy sincera y creí en su inocencia. Así de simple. Una semana más tarde, la iglesia de Jim consiguió recaudar el dinero para la fianza. La familia de Jim insistía en que ella y Jim formaban un matrimonio feliz. La hija de Jim, de un matrimonio anterior, decía lo mismo. Yo me alegré de que conociera a alguien que fuera feliz y que no estuviera solo. Jim siempre estaba con Jim. Si veías a uno, veías a los dos. Iban juntos a todas partes. Jim no tenía un móvil económico. El seguro de vida de Jim era de tan solo 40.000 dólares. Pero los fiscales estaban convencidos de que se trataba de un caso muy simple. Según los fiscales, ella vio la oportunidad de deshacerse de él. Le roció con gasolina, le prendió fuego y luego dijo a todo el mundo que había sido un accidente. La defensa pidió su opinión a John Lentini, un conocido investigador de incendios. Con respecto a la calidad de la investigación del incendio, puedo decir que era la peor que yo había visto jamás. Y he visto muchas malas investigaciones de incendios en mi vida. Esta se llevaba la palma. Los investigadores locales sospechaban que se habían utilizado acelerantes para iniciar el fuego. Pero Lentini descubrió que en el taller había contenedores de combustible para la motosierra de Jim. En el taller había excipientes y contenedores de acetileno. Había contenedores de propano y había contenedores de combustible líquido. Había sierras, muchos papeles, ropa y una gran cantidad de combustible. Y la explosión fue tremenda. Lentini refutó el argumento de la policía sobre las manchas encontradas alrededor del cuerpo de Jim. Dijo que el calor del fuego hacía imposible semejante teoría. Una vez que se ha producido un incendio, aparecen todo tipo de manchas en el suelo que se pueden interpretar mal. Es algo muy corriente. Yo mismo he podido crearlas por error. O las he creado a propósito. El investigador de homicidios dijo que la posición del cuerpo de Jim era sospechosa. Desde el principio comprendimos que el hecho de que estuviera tendido en el suelo con las piernas estiradas y los brazos en alto, indicaba que le habían colocado allí. Pero Jim siempre había mantenido que su marido había luchado por escapar de las llamas. ¿Era posible que Jim se hubiera golpeado en la cabeza con la mesa metálica y que eso le hubiera causado el traumatismo cráneo encefálico dejando el inconsciente? Sin duda recibió un golpe en un lado de la cabeza que le produjo las fracturas. Pero no sabemos quién le dio el golpe. O si se lo dio él mismo. Pudo haber caído sobre la mesa metálica. Lentini sostenía que la acusación de homicidio e incendio provocado había sido precipitada y que la culpa había sido de la estufa de queroseno. Lo que se hace es llenar esto de queroseno o diésel y se mete una mecha dentro. Lo que ocurre cuando está encendida la estufa es que se genera una gran cantidad de hollín y éste se prende como si fuera carbón. Así que si no se deja enfriar el tiempo suficiente puede resultar muy peligroso. Sorprendentemente, la cromatografía de gases de los residuos de la estufa identificó el combustible como gasolina y no queroseno. Para que el queroseno se prenda hace falta más calor. La gasolina prende a muy baja temperatura. La diferencia de combustibilidad entre la gasolina y el queroseno es tremenda y yo he visto muchos casos en los que la gente había utilizado gasolina en estufas de queroseno provocando impresionantes incendios. Jim dijo que habían utilizado la estufa fuera antes de trasladarla al taller. Como 4 litros de gasolina equivalen a 20 cartuchos de dinamita. Cuando Jim vertió la gasolina en la estufa ya caliente se produjo una fuerte explosión, tal y como había dicho Jim. Los residuos de gasolina en el interior de la estufa eran una prueba física y la versión de la señora Long era una prueba testifical. Todo encajaba. No era posible que ella se lo hubiera inventado. La garrafa de combustible encontrada fuera del taller que les había parecido sospechosa a los investigadores contenía queroseno. Lo que demostraba que este no había tenido nada que ver con el incendio. Los fiscales seguían creyendo que Jim Long había asesinado a su marido. Pero, ¿qué versión creería el jurado? Cuando Jim Long compareció en el juicio por el asesinato de su marido los fiscales mostraron al jurado la cinta de vídeo con el interrogatorio de Jim en el que se contradecía. Y entonces se cayó al suelo. Eso fue lo que usted me dijo, Jim. Solo intento recomponer todo lo que había dicho usted para buscarle sentido y no lo encuentro. Para mí no tiene ningún sentido. No, no lo tiene. Entonces, ¿cómo espera usted que lo entienda? Pero los abogados defensores utilizaron la misma cinta de vídeo para demostrar algo diferente. El mayor Overby recurrió a la técnica estándar de la policía cuando acabó el interrogatorio y abandonó la sala con el vídeo aún funcionando. A veces, en una situación así, el sospechoso dice algo que le incrimina. En esta ocasión, Jim dijo otra cosa. Dios mío, ayúdame. Ayúdame a explicárselo. Tú sabes que yo no lo hice. Lo que el mayor Overby esperaba que ocurriera se volvió contra él. Él confiaba en que ella dijera algo que la incriminase, pero lo que hizo fue recurrir a Dios y suplicar ayuda para poder soportar aquel interrogatorio hostil. La defensa mantenía que el incendio había sido accidental. que Jim Long llenó por error la estufa de queroseno con gasolina, causando la explosión. Jim, angustiada, intentó apagar el fuego y al ver que no podía, corrió a pedir ayuda. En un momento determinado, Jim se golpeó la cabeza con la mesa metálica, lo que le fracturó el cráneo y le causó la muerte. La defensa no dio ninguna explicación al hecho de que Jim cerrase la puerta al salir de la casa. Solo dijeron que era una costumbre, que lo hacía siempre que salía de la casa. Jim Long pidió subir al estrado para hacer su propia defensa. Se mostró muy auténtica, aterrorizada con lo que estaba pasando por tener que revivir lo que había sucedido aquella noche. El jurado no hizo caso de los resultados del polígrafo. Las pruebas del polígrafo son inadmisibles. Son inadmisibles por una razón, no son fiables y punto. La familia de Jim dijo que la medicación que estaba tomando podía haber influido. Estaba prácticamente drogada. Estaba tomando las pastillas que le habían dado en el hospital para mantener la calma y aguantarlo todo. Después de ocho días de declaraciones, el jurado estuvo deliberando tan solo tres horas antes de comunicar su veredicto. Declararon a Jim Long inocente de todos los cargos. Este caso nunca debió darse. Debieron haber consultado con un experto. Mi especialidad es la interpretación de crímenes violentos y la reconstrucción de la escena en que se ha producido un crimen. Hasta la fecha, el mayor Overby sigue sin aceptar el veredicto ni las conclusiones de Lentini sobre el incendio. Hoy sigo estando tan convencido como cuando se celebró el juicio de que ella mató a su marido. Creo... Creo que fue un asesinato. Lo que sigo sin entender es por qué el jurado decidió lo que decidió. Después del juicio y del veredicto de inocencia, Jim Long se trasladó a otro estado y está intentando rehacer su vida. Aún está afectada. Se esfuerza mucho por no pensar en el juicio y controlar sus emociones. Los restos de la casa y el taller de Jim y Jim Long aún siguen en pie. Son una prueba de que la ciencia forense no solo sirve para condenar a los culpables, sino también para proteger a los inocentes. Me gustaría poder evitar que esto le ocurriera a otra familia. que otras personas no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros. Lo que necesitamos en nuestro sistema judicial es que el Estado tenga pruebas de que es un incendio provocado y en este caso no las tenían. No es que hubieran acusado del crimen a una persona inocente. No hubo ningún crimen. Fue un accidente. Fue un accidente.